El show va a comenzar, cada noche un nuevo reto, no lo dejes pasar, y dale un swing completo. Dale un swing, dale un swing, dale un swing completo. El show de swing completo. Y lo estará haciendo durante aproximadamente 120 minutos, dos horas, casi siempre es lo que buscamos de objetivo en cuanto al tiempo en cada una de las emisiones del show en las jornadas del lunes, miércoles y viernes. Así que decía buenas noches, pero como es costumbre en mí, le reitero, buenas tardes o buenos días también, según la latitud geográfica que usted esté recibiendo esta transmisión. Así que empezamos este show. Tengo ahí ya en el cajón de espera, en el círculo de espera y en el cajón de bateo. Está Yasser Porto y Edgar Guadis, que me van a acompañar en esta jornada. Las buenas noches para los dos. Así que empezamos con este show y bueno, después de usted hablar algo, que le voy a dar el pie enseguida, vamos a estar ya entrando en contacto con el chat. Los seguidores que están ahí ya poniéndole temperatura al chat en esta jornada de lunes. Buenas noches oficialmente. Adelante Edgar. Ah, yo primero, ok. Primero que todo, bueno. No, no, es que no dijeron quién era. Bueno, bueno. Bueno, yo creo que la E. Sí, está bien. Está bien. Para la próxima lo hacemos así alfabéticamente, si no se dice, soy yo. Primero que todo, muy contento. Muy contento de estar en el show y muy contento con lo que ocurrió ayer con la aceptación de dos cubanos al Salón de la Fama. Vamos a estar tocando este tema un poco más adelante, así que no quiero adelantarme. Y bueno, con el invitado de lujo que tenemos hoy también, ¿no? Hoy yo no podía no estar, ¿no? Poco lloro en el chat ahí si no me vas a entrar. No, no. Cuando te referías a eso el fin de semana, decía, uh, no voy a poder estar el lunes. Bueno, si no estoy el lunes, Raizel. Bueno, fue cuando, fue cuando iba, cuando Raizel iba a estar el viernes y tú no podías estar el viernes. Yo no podía estar, sí. Yo estaba diciendo, coño, no puedo estar, qué lástima. Y les confieso que Edgar lo tomó mal. Dijo, uf, pero qué mala suerte tengo. Yo no voy a poder. Pero bueno, mira, la Buenaventura estuvo de tu lado, ¿eh? Y Raizel tuvo dificultades el viernes, postergó el show, es decir, su presencia en el show para el lunes y aquí está. Va a estar aquí contigo durante un buen tiempo. Yo decía, ya sé que, decía Edgar que íbamos a estar conversando bastante sobre lo ocurrido en la selección de la era dorada, es decir, el comité de la era dorada que escogió a Tony Oliva y a Mini Miñoso. Por fin se hizo justicia con estas dos grandes figuras del béisbol. Y de eso vamos a estar conversando porque creo que incluso tenemos alguna que otra sorpresa relacionada con el tema. Sí, así mismo es. De hecho, estábamos en el momento que estábamos realizando el trabajo a mesa minutos antes de salir. Pude conversar con una persona muy importante, vinculada con el tema de Tony Oliva, que en este momento está preparando algo para sacarlo dentro del show. Creo que es una de las varias sorpresas que tenemos hoy. Hoy tenemos noche de premio y tenemos noche de personas que quieren entrar, quieren volver a estar por lo menos un momentito para compartir con muchos de nuestros seguidores que ya han estado, como siempre pasa, antes de salir el show al aire, ya empiezan nuestros seguidores, muchos de los fieles de verdad son completos de hace meses que prácticamente desde que empezó el show han estado presentes ahí. Bueno, Juan Migenes, que últimamente sí he visto que es el primero, el que se roba la arrancada. Juanito, un amigo que me aprecio mucho. Yo quiero decir que Juan es alguien que, a pesar de su discapacidad, es una persona que siempre está con un nivel de pasión, de amor hacia la pelota y que no se pierde nada, nada, absolutamente nada. Increíble. Apuesto yo. Parece que hubo dificultades con la internet de Yacel. Y bueno, Juan Migenes, como decía Yacel, sí, fue el primero en entrar en sintonía. René de Bien, buenas noches familia, bendiciones a todos, compatrividas. Freddy. ¿Qué? No, es Ayacel, porque yo lo estoy viendo. ¿Tú lo estás viendo? Sí, estoy viendo moverse ahí. Ah, bueno, tú estás viendo la bolita, ¿no? No, 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 lo estoy viendo. Lo veo a mover y todo. Bueno, qué raro. ¿Usted me escucha? Bueno, no, yo no. Pero lo siento en la voz de él. Sí, te he inclusive hablado ahora mismo. Dice si ustedes me escuchan. Pa, qué raro. Ahora es que Petit fue a Javier Horizondo. Ya se le estaba leyendo el... Yo te escucho todavía. Sí, sí, yo te oigo. Perfectamente. No, 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 porque parece que Javier que tiene un problema ahí. Sí, parece que Javier fue el que se fue. Ustedes escuchan de hacer chat. Si pueden decirnos por ahí. Porque yo lo escucho perfectamente. Lo veo también. No es que lo tengo perdido ni nada. Si pudieran decirnos ahí. Sí, bueno. Tú me vayas bien. Sí, sí, sí. Te oigo que te veo. Tú tal vez a mí porque tú estás en Uruguay. Por eso te veo, ¿no? Te hiciste así ahora mismo. Veo lo que estás haciendo. Sí, dice Néstor Moreno que nos ve. Sí, sí. Quiero aprovechar para darle un fuerte abrazo a toda la gente buena del chat y que están conectados con el show de su incompleto. A Freddy V. A René de Bien, como siempre, con su saludo habitual de Buenas Noches, familia. Bendición a todos, paz y vida. Ya decía Juan Miguel, el número uno de los últimos shows en cuanto al chat. Alier Caballero desde Arizona. Pronto lo veremos, si Dios quiere, por Arizona. Estaremos por allá con el sprint training. Así que será un placer conocerte a Alier y a otros más que viven en esa zona. Reyniel Muñiz, pues como siempre, también de los buenos que pertenecen a la familia de su incompleto dentro de nuestros seguidores. A Roy C. Noche de lujo con el estelar Raicel Iglesias. Gracias a Werlay Ramírez. Buenas noches. Y como ven ustedes ahí, toma mi like. Gracias a Werlay por la participación. Dice René de Bien, la familia del chat seguro me seguirá su incompleto para todo esto. O sea, para todos. Esta y estará en el salón de la fama del deporte cubano. Amén. Buenas noches, Américas. Buenas tardes, Asia y Oceanía. Buenos días, África de Europa. Coge tu like también. Gracias, cubanito, ahora, por estar junto a nosotros. Como Giovanni Cruz Antunes. Luis Raúl Ortega. Alexander Morales desde Houston, Texas. Muchas felicidades para Arraicel Iglesias por su contrato muy orgulloso con su resultado. El aporte del live. El séptimo live dice Alexander Morales. Ahí está. Buenas noches también. El saludo para Ernesto Pino. Otro de los buenos de su incompleto. César Rodríguez. Saluda al familión de su incompleto. Hoy toca desvelarse. Aquí. España. En España. Así mismo. Pues dice Raizel. O sea, dice cubanito Abreu que Raizel dice que no entra hasta que no hayan 100 likes. Así que ya saben, a dar like para arriba, señores. Gracias por el apoyo cubanito Abreu. También para Manuel Hernández Caki. Que dice que hoy la camisa es de él. Vamos a ver si se lleva el premio en el sorteo que vamos a hacer al final. Sí, por cierto. El que se llevó la camisa. Después yo le paso la dirección mía de correo. Porque yo fui uno de los que dije que Raizel se quedaba en la gente desde el principio. Entonces me voy a dar un poco de crédito ahí. Después le paso ahí el correo electrónico a ver si quedamos en algo. Un abrazo grande para Néstor Moreno, también para Alexander Morales. Le decía un maniurria. Saludos. Muchas felicidades para Maizel de parte de Omani. No sé si está manejando. Si donde quiera que te encuentre en cualquier punto de los Estados Unidos. Un abrazo para ti, compadre. Siempre con mucho, mucho placer y mucho gusto. Darien Vargas. Ramón Nungo también con nosotros. Bueno, Kiara González. Un besito para ti en sintonía y activa en el chat. Así que mantente bien, bien conectada ahí, Kiara. Vamos, Angels. Ahí está Edward con su mensaje. Igual que Ramón. Ya lo decía que anteriormente había escrito. Saludando a todo el equipo. Alivey Hernández. También Fred Torres. Un abrazo Fred de los fieles. Igualmente saludos con paz y vida. Presente con su mensaje habitual. Saludos para Roberto. La ciudad que pregunta por Jerry. Bueno, Jerry no estaban en estos días en el programa. Ya en su momento, pues él regresará o hablará en este caso. Sobre su perspectiva dentro del dentro del show. Elvis Perianes. Buenas noches. El saludo para ti, mi hermanito desde Weimar. Qué bien que se conecten también desde Cuba. Saludos para Elvis Blanco. Saludos al mejor programa. Bendiciones igual las bendiciones para ti. Equian Pro. Un abrazo igualmente. Y bueno, decía. Decía Fred que él sabía que Raizel se iba a quedar en Anagen. Sí, 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 sí. Te doy el batón para que continúe. Decía que era que el problema era de Horizondo. Sí, era raro porque yo veía a Yacel y de pronto Horizondo dice que no lo veía. Y decía, bueno, tampoco capaz que yo no esté. Entonces, por eso quedó ahí, quedó raro, pero bueno, no. Me parece que el problema era de Horizondo. Dice Daya Néstor ha valorado. Dice que un saludo al colectivo desde Francia. ¿Qué contrato? ¿Qué contrato grande han hecho los medios blancos de Chicago? Por ahora, que yo sepa ninguno. Si contrato grande te refieres a uno de los agentes libres de estos top, ninguno. Ninguna ha caído para los medios blancos de Chicago. Dice Fred. Dice Néstor Moreno, sí, debe ser respondiendo en su momento el problema que teníamos. Dice Lautaro Emilio Martín del Cabo, que posiblemente lo tengamos mañana. Por cierto, me pusieron de su incompleto. Entonces, saludos mi gente, muy contento igual en lo personal y en la familia de la Martín Digo por lo de Mini Miñoso y Oliva Hall of Fame. Sí, muy contento de todo. ¿Tú conoces a Lautaro? No lo conozco personalmente. Yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. Me quedé así al principio porque es un nombre poco común. Él es matancero y compartió con nosotros muchas veces cuando la Peña Martín Digo. Así que no sé si sigues viviendo en California la última vez que tenía referencia tuya andaba por San Francisco, creo. De todas formas, Lautaro. Un abrazo de verdad. Una gente, uno de los que uno siempre aprecia por el hecho de todo lo que le aporta al beijor y lo que desde el punto de vista personal también uno le agradece por el cariño, por el respeto y nada, es recíproco el sentimiento, mi amigo. Sí, él nos dijo para estar posiblemente mañana en la sesión de la Peña en Busón de su incompleto. Él debe estar. Nos dijo que iba a estar. Un gusto que esté con nosotros. Dice, René de bien. Javier, yo sé que tu horario no es igual que el de nosotros aquí en Miami, pero duerme menos. Esto es su incompleto. Yo creo que él tiene horario invertido por ahora. Así que creo que el descanso por ahora no es problema. Esperemos. Dice, bueno, también estaba hablando de que si se voy a hacer o no. Dice, hey, Dermelete. Saludos, familia. Casi nunca escribo, pero siempre los juegos. Saludos y bendiciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, aquí la gente estaba respondiendo cuando. Dice, alguien cabello. Seguro que estaremos. No está meto en servicio a todos. No está pero así que están llegando. Dice eso. Sí, pero en la frase citara a otro gusto. Es bobo gracias trajo el modelo deСario de Franza y les워요 por eso. Dice. el mismo equipo y el único contrato que tuvieron fue leurie garcía que lo contrataron por tres años 16 millones sin más no recuerdo pero yo no te diría que un contrato grande es un es un utility más bien que usan los way socks no es un súper agente libre yo no sé si los huesos se tiren en la piscina tienen tienen a la gente y tiene a crey kimberl así que no creo que haga un contrato muy grande él dice y yo molina saludos que tenemos en tu carretera de georgia bueno hermano cuidado pero mucho gusto muchas gracias por vernos pero gracias por vernos dice guanita bravo salúdate que hará mucha salud y bendiciones bueno que ahora sólo te agradece tiquín casabella saludos de luceville kentucky al mejor programa partido todos muchas gracias tiquín juan migenes y hacer puerto aquí tengo guardado todo disco hasta pelota regalo me diste en su momento de una gran cantidad de vídeos de pelotas bueno que en toque está activo porque estaba varias también desde que en toque una un estado donde hay muchos cubanos ha crecido bastante la comunidad cubana intentó que el lujo y lujo hay que decir que está un museo muy especial que el bate gigantesco es que es donde se hacen precisamente los bates lujo y es una zona también de mucho béisbol en ese sentido aunque en toque como estaba no tiene un representante dentro de la gran del día urria si está está manejando así que bueno nada que bien mi hermano gracias por por estar ahí al tanto de todo lo que estamos haciendo nosotros por acá lujo tiene un equipo de triple a triple a de los reds lujo y bats semana recuerdo es la triple tiene un equipo de pelotas lo que no es si no es la gran del día así mismo si ellos tienen baloncesto y eso la universidad de kentucky es lo que tienen que es famoso y bueno tiene el lujo y lujo y tiene un inicio también bueno dice adrián que esa salud de cómo voy cuba me gusta mucho cómo voy a ir varias veces mi esposo es ahí así que conozco conozco como hay un saludo grande hermano dice el ese quiero ver mi nombre en el bombo que yo dije que se quedaba en los angelinos si lo dijiste no te preocupes que va a estar tu nombre como el problema que salga ya que salga es otra cosa no pero si lo dijiste no te preocupes que va a estar ahí ahí está también adrián que esa ambición es patria vida algo a felicitaciones y para realizar iglesias y ve a antonio arroyo pérez cuatro años 60 millones del principio me pasé por 2 millones y hoy un abrazo para el hombre del telecentro en montreal respecto al comariño gracias gracias mi hermano todas las noches cada uno de los espacios presentes igual que hay con esta salud a todos el mejor show de vigor felicidad de la iglesia de royal security buenas tardes en otra parte de que no sea precisamente la zona este de aquí de eeuu gracias también para también a costa por comunicarse cariado al de salud que es más que todo rolando hubiera otro de los fieles de su incompleto desde bueno texas andro aprueban también junto junto con nosotros siga usted si gusta que el chat está realmente dice julio aspecto el hombre del telecentro de montreal que buenas noches y hacer un fuerte abrazo fuerte abrazo medio siempre está muy fiel a su incompleto saluda recelera y se dice cariabate cómo se llama el hombre para nosotros rolando viera perfecto dice juli apretó vamos a la ila y la exigente por favor saben que nos ayudan mucho con los laicas y que siéntanse libres a mano les cobra youtube dan laica y todo bien natalia pérez dice saludos de miami son los mejores muchas gracias natalia freddy vd aquí en las veas estamos esperando a los seis tú sabes que pudiera ser no las veas no tiene equipo de béisbol y es una ciudad expansión ya tiene de básquet femenino pero tiene de básquet tiene de fútbol americano y tiene de hockey sobre hielo así que bueno capaz que ahora sí si en un equipo expansión ojo con los tampas yo tengo mis criterios hay un poco encontrado pero bueno hoy no es programa para eso de todas maneras yo tengo mi opinión hay un poco contradictoria pues nada saludos también a otro en kentucky josé valdeo tenemos un equipo de seguidores grandes en kentucky a lo mejor un día nos vamos una vuelta por allá para compartir con esa buena comunidad me han escrito varios que han querido precisamente que estemos por allá por esa zona de los eeuu bueno armando alvarez saludos de camagüey otra vez reynier lópez y hacer por tu amigo reynier lópez de jesús menende en las tunas un municipio donde también tengo buenos amigos allá en el norte de la provincia nororiental del medio oriente cubano eliezer dice que desea que raizel iglesia sea en el anillo este año se lo merece la tiene difícil realmente está en un equipo una organización que que ha sido perdedora ha sido fracasada esa organización a pesar de haber tenido grandes jugadores durante todos estos tiempos o sea desde alberpuyol chocayotani maitrao o sea tiene los dos peloteros más mediáticos la grande liga hoy por hoy no y no sólo mediáticos grandes jugadores porque maitrao está considerado el jugador más completo durante el día y el más completo del punto de vista ofensivo yo veo tan y otra cosa no es normal se ha hecho esta ni otra cosa es decir es pero igual maltrado para mí es mejor jugador de la mlb actualmente no sólo eso antoni rendón es buen jugador lo que se pasa lesionado no obstante anahen en el principio de la década pasada trajo así jean wilson que en un pichet de tensas que en su momento era uno mejor agentes libres de su momento y tú hay o hamilton que vino de tu hoyo hamilton puyol y sigue wilson en su momento y maitrao consiguió en esos equipos y no ganaron tuvieron un playoff maitrao lució horrible creo que se fueron en primera ronda si no fue 3-0 fue 3 no 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 me acuerdo pero se fueron enseguida y no han clasificado más este año lo han querido no por lo menos puesto dinero vamos a ver qué vamos a ver qué ocurre pero bueno carlos roja desde arizona un abrazo mi hermano vengo con un break y en eeuu no enviará una delegación oficial a los olímpicos de invierno en china a principio del próximo año anuncia la casa blanca o está una noticia bastante que va a generar bastante controversia ya anhela un besito para ti también me preguntan varias de hacer para ti con el torpedero de cuba de más horrones tiene de por vida en serie nacional apelando a la memoria a jorge cruz con 164 el torpedero el dinero apelando la memoria por encima de otros que dieron unas cuantas horrones pero no llegaron a esa cifra como cuarto pared como hermano mesa que dieron más de 100 como el mismo caso de eulacia en colacia alterno bastante no sólo fue dos pero por acá vuelve gonzález dice que entre más estrellas tenga un equipo es peor no sé qué decirte porque bueno depende depende no siempre es así a veces las estrellas se lucen bien juntas y ganan bueno dice ruedas y que acá son las 5 y 45 de la tarde estás perdonado estás perdonado está bien pero bueno ponle la r a una tarde con una L otro de que el toque matías no 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 hay que ir al entorno que hay que reunirse con todo ese piquete que veo que es bien gigantesco y la optaron pero lo propio hacer lindo momento hemos compartido ando por gamesville en el norte de la florida si está por ahí por cerca de tampa mañana trataré de estar con ustedes es un placer así que ojalá pueda estar con una gente además que se ha hecho mucho de ayuda deja ver por acá el que nos va quedando que sigue siguen escribiendo y eso bueno eso realmente es bien positivo bueno dice julio alberto efectivamente es jorge cruz del viento pero con más horrores en nuestra serie nacional freddy vuelve a hacer el equipo de triple a había dos asisten bastantes personas y el estadio creo que debe ser del top 3 de las lías menores en funcionamiento bueno no lo dudo tú sabes más que nosotros eso así que sí sí ya no conocía ese equipo y esto no sé me puede decir de qué franquicia la triple a de qué franquicia yo porque no lo conozco sólo pasaba así lo sumo a la enciclopedia así mismo es le guían de hacer la provincia de matanzas tiene tres peloteros nacidos ahí que son el salón de la fama efectivamente por este miñoso nacido en perico martín digo nacido en limonar y por supuesto que en ese en ese grupo hay que hablar de josé la caridad mente que es nacido en cárdenas los otros cubanos uno es nacido en cien fuegos cristóbal torrientes tani pérez del central voy violeta municipio primero de enero en ciego de ávila y sigo diciendo alex pompes que voy a estar defendiendo una y otra vez alex pompes como cubano porque él decía que era cubano y porque además los ejecutivos también son miembros oficiales de cooperstown alex pompes nación que hueso a hueso florida pero repito con ascendencia cubana y con toda toda una una vida entrega precisamente a nuestro país bueno ahí tiene la respuesta a fred y huérrez de la dada con el caso del equipo triple a es de lo de loco su cursante local es un momento que era lo las vegas piste once una cosa así y era los dos que en su acuerdo hace hace unos años pero igual las franquicias de triple a la franquicia de los días menores cambian mucho no es y cambian de la franquicia padre viene siendo no siempre tiene que ser el mismo equipo dice me hicieron una pregunta arriba que mañana la pondré en el buzón que era quien era mejor entre tec william o franquice tranqui más que busca el número no pero creo que la respuesta te puede decir que este william sin mirar no pero tuviera que olvidar que haya tranquilidad ya tranqui o tecule no 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 pero yo lo diría tecule sin mirar no pero me gusta ya me hizo mirar número para no existe así detectar william lo único que le faltó tecule fue dar 500 horas por el tema de que perdió cinco años la guerra se quedó cerca de los 500 honrones él perdió tres años primero en entre el 42 y el 45 por estar en la segunda guerra mundial y después dos años porque él era un excelente piloto de aviación y estuvo dos años en la guerra de corea 52 y 53 perdió cinco años en total tec william de su de su trayectoria hubiera tenido números todavía mejores de los que dejó pero lo convirtieron en uno de los grandes bateadores de todos los tiempos de hecho el último pelotero maté al 400 cuando vatió 400 una temporal 41 al mismo año que yo y mario estableció el récord de 56 huevos consecutivos bateando de diferencia el nivel profesional de tec william que tec william está batiendo 400 el último día y entonces el manager del equipo de los maya rola de no para para aceptarlo para que descansar para que mantuviera la grada de 400 dijo que no que defendía ese promedio jugando ese título bateo lo defendía jugando y no en el banco que si batía de 4 0 que se fuera de 4 0 no importa pero se defendía jugando y lo otro era cada vez en la famosa formación que todo el mundo se cargaba precisamente hacia hacia la zona derecha por ser un ganador y te cuidan algunos podían pensar bueno y por qué no la dirigía por tercera si le te cuidan completa la tercera y el elfil te cuidan de si amén me está jugando para agua no te la voy a poner por arriba el muro a ver si tú puedes hacer alguna formación que pueda poner la pelota más allá de la cerca y variado fuera que dice que tiene lo que ha tenido los mejores ojos en la historia de la de las grandes lías inclusive hay una historia que dice que una vez le pusieron como pelotas de colores y él le daba con el bate y él después decía dónde había dado la es decir él decía aquí dio esta pelota aquí yo esta pelota aquí yo esta pelota y coincidió bastantes veces y no todas así que se puede imaginar era un tipo de hecho para un tipo de hecho para mejor un por ahí está raizel iglesia reportándose en el chat primero él siempre entra primero en el chat y después sale públicamente a en vídeo buenas noches para rubén alonso desde brasil de sábado paulo y julian ferrer de la habana de lujano muy contentos cada vez que se nos conectan desde cuba porque por lo menos tienen la posibilidad quizás no con el mejor internet pero por lo menos están junto a nosotros tiquín casabea quisiéramos el equipo de grandes lías que intentó y saludos nuevamente y sean así los mejores felicitaciones a raizel por su gran contrato aunque me hubiera gustado el el tema del toque es que muchas veces las grandes ciudades son las que están representadas dentro de las grandes lías no son dentro que no tienen ciudades en comparación con muchas de las que tienen equipo grandes lías con un mayor núcleo poblacional incluso económico y eso es lo que tiene estado como bueno en la mitad de los estados de los estados unidos no están representados en grandes lías usted lo puede entender en estado como por ejemplo montana aydas o ayahuas el mismo caso de maine ni hancha vermont pero hay otros estados que tienen un poquito más de población en que ver en el futuro que puede pasar en ese sentido hay ciudades que incluso han estado reclamando equipos grandes lías por por la que tiene los tres países de dentro del baloncesto ya hablamos en un momento determinado del tema de las vegas charlotte que también estaba un momento determinado manejándose que charlotte pueda ser un equipo de grandes lías de otra ciudad que se está hablando de nashville tennessee tampoco tiene equipo de béisbol ahí lo que tienen que lo que tienen que tener cuidado es que el igual la mlb si dice si los dueños se ponen de acuerdo en el problema pero recuerden que los equipos por ejemplo no sé atlanta que tiene ciudades mississippi no se tiene estado cerca que le van a atlanta porque no tiene más nada entonces si le pones un equipo ahí le quita le quita el revenue al equipo eso es una cosa que generalmente se toma en cuenta igual si se dicen que si dicen que si dice el y ese de hacen que ya que te la sabes por todo en el deporte por donde anda la tenista china muy famosa una se retiró ahora hubo uno un escándalo que tuvo problemas de acoso sexual pero una una la china anterior se retiró la que ganó gran slam semana recuerdo disculpa no me cuesta el nombre de chinos y coreanos pero bueno vamos a buscarle de todas formas el dato para ver si se lo podemos dar por acá judía después le dice que en nebraska sólo hay triple a de cáncer el equipo de en el estado de nebraska propiamente saludos también para que no se me queden algunos que no que no hemos mencionado hay otros que se han mantenido escribiendo en el chat jovani cruz la anécdota de los peloteros de las pelotas de colores fue después de la guerra algunos de no entendí mucho ahí la la parte final a ver el y ese ya lo mencionamos la exce y vázquez un abrazo felicitaciones para raizel de parte de la exce y que tuvieron frente torre que casi uno de los líderes hoy del chat como casi siempre no no nos extraña precisamente el comportamiento de fre como siempre agradecemos por por todas sus palabras boris rivero fernández también gracias por por sumarte acá al chat rené de bien que bueno también inscribía el saludo a nuestra bella ya que cómo está pasando el embarazo y que se cuide mucho lo bueno que tampoco lo que ahora gracias a dios muy bien todo hasta el momento matías días es quisiera saber algo orlando sabía ahora no sabe estar viviendo en florida con su padre no está jugando el gol no mejora el nivel profesional ya sabía y cuando es cuando se quedó ya tenía una edad que que no le permitía firmar un contrato profesional aunque hizo su trayado pero no sin mucho tipo de situación en cuanto a posibilidad para afirmar respondiéndole creo que fuera en el lópez me decía cuando yo hablé de esto pero con más horrores series nacionales dijo que tú lo mantengo él mencionaba alexander querrero le sale que lo dio 102 horrones en serie nacional problemas que herrero tuvo una carrera vamos a decir corta pero tampoco larga y aquí no sólo el hecho de usted tener el talento las condiciones la capacidad para hacerlo sino también una carrera relativamente larga como para acumular números que te permitan este tipo de récord tiene después bueno guerrero si continuó su carrera fuera de cuba estuvo en los Dodgers estuvo en japón en los traones chunichi y en los gigantes de muri si tuvo guerrero perfecto ya me de una sorpresa que bien compadre llegó que bien que bien que le voy a enviarse la producción a ver como por aquí para enviarse la producción que bien yo yo sigo entonces dice elieze que el racial racial yo voy a sacar mi ticket para los braves son angelinos yo no sé yo no sé dónde es la serie me imagino que si lo está sacando vives en georgia si vives en atlanta en la zona atlanta bueno dice residencia de que ahorita saludo cuando quiera responde dice terror de security dímelo cuando paso por la camisa vamos a ver hoy el sorteo muchacho vamos a quien sale suelta todo dice giovanni cruz antúnez la anécdota de las pelotas de colores fue después de la guerra que unos decían que había perdido la vista a que había perdido la vista a este williams era lo que decía ahora creo que está lo leído dice carlos rojas ted williams y tony win para mí los dos mejores bateadores en la historia de la mlb pudiera ser tony win es otro otro fuera otro foliaría dice a los áreas hoy por hoy hay más de 22.000 cubanos más en kentucky o me con sale y se las vayas a dónde está el billete si hay muchas ciudades con billetes y en la fe es una no sé si los equipos en la fe es una cosa que se va que se va a decir sobre todo porque tienen varios equipos ya es una opción sobre todo como equipo expansión pero bueno que ahora hablando uberlay ramírez vivo en postre en oregón que falta me hace un equipo de béisbol bueno es otra ciudad que pudiera que pudiera ser ahora mismo no creo que se hable un equipo expansión hay que ver con él en el cba yo no sé si se meta eso así que si hay equipo expansión tal vez espérenlo a futuro cuando se vence el próximo cba o en ese intermedio yo no he ido nada de equipo expansión todavía alan álvarez legra la tenista no está perdida solo que el escándalo es muy grande si eso fue lo que tenía entendido bueno dice fractura que la china que está secuestrada como se llama con quien firmó raizel yo no sé si que lo diga raizel no fuimos ganas y se quedó se quedó en el equipo ganas en rey dice le ser uberla ramírez para qué quieres más equipo ahí con blm ya tienes para rato no sé que es blm disculpa pero no entendí dice que la roja saludo raíz de felicidad por el contrato ya tendremos por ya te tendremos por acá phoenix en el print training si en la liga de cactus dice freddy aquí en las vegas es comunal como se llena todo tipo de deportes a pesar de los precios las entradas bastante fuertes y dice factor humberto ferrán guarder mesa matías dice matías de ahí saludos hermanos diganle algo a grafar holandos ya te dijo ya se portó dice a los avisarias daniel son 169 honrones no sé de qué se refiere ahí disculpen dice gonzález daniel castro cuantos conectó daniel castro todavía está jugando y hacerlo así que los que conecte todavía lo está dando decir el castro lo que pasa que dan el castro se da la misma situación de violencia dan el castro jugó torpedero los primeros años pero quedan el castro después ha sido segunda base ha sido designado los últimos años entonces no puede decir que dan el castro pero dan el castro dijo como torpedero honrones ciento y pico de honrones pero el resto de los honrones lo dio como segunda base ya en el castro y por lo menos 10 años jugando segunda base y designado e incluso hasta jardines pero sobre todo segunda base y designado por pedro ya después que empezaron a hacer un movimiento de adentro del equipo de las tunas que el mismo alessander ya cuando guerrero estaba jugando torpedero en el castro ya no los dos pero ya eso y estamos hablando del guerrero de auto 2004 2005 ya en ese momento ya en el castro empezó a jugar segunda y repito también tercera y hasta batido designado por eso es que yo no encuentro en ese en ese caso yo inclusive no me aportaba en el castro con un poco esto yo empezaba pero dan el castro era segunda base efecto que no sabía que había que había jugado el campo corto dice el rector recenso y no comenzó los tamaños en houston pero me visto en el salario es el sar el payroll de youtube creo que era alto por eso en su momento dije que canajen josebal de ella sé quién fue mejor para ti padilla o alessander ramos bueno en qué sentido ya te está respondiendo ahí josebal de dice fray berra es él ya estoy reservando defensivamente guampadilla fue mejor que alessander ramos integralmente creo que también padilla fue mejor que alessander ramos alessander ramos lo que también tuvo una etapa que desde el punto de vista ofensivo aprovecho muy bien su oportunidad y sobre todo el terreno de la isla de la juventud se convirtió un excelente batido para recibir pero yo creo que la trascendencia de padilla sin establecer a la mano que quiere establecer una comparación para achicar el protagonismo de alessander ramos pero yo me quedo integralmente como padre dice de fred y rey 6 ya estoy reservando para el hilton frente al año y este bien suerte el plato saludos para raíz el felicidades por su contrato voy a mandarte inmigración para que me manden la camisa va a haber una expectación cuando daniel le haga la él los bombos para sacar el papelito la gente va a estar en vaya dice roy gracias mi hermano mis bendiciones para ti eres un gran hacer con contra y ser traducir el día que y te dejaba 10 millones en la mesa para venir a miami me quedé loco hiciste bien quedarte ganaje y con ese contrato felicidad pero dejamos decir la rueda de seguridad de un misterio con el teléfono es que la sorpresa es de verdad no es con chilaveros no acaba de ver un vídeo muy bueno y me están escribiendo porque hay quienes quieren entrar al show sobre todo por el tema este de tonio oliva y cuando uno recibe esta esta buena noticia más la posibilidad de compartir con la gente porque mira yo te voy a decir una cosa independientemente que esto funciona en youtube y que este es nuestro trabajo y que ya cobramos por nosotros por nuestro trabajo lógicamente desde el punto de vista de de todas las navidades y demás pero el objetivo fundamental de poder hacer un producto lo mejor posible es pensando en lo que nos sigue porque nosotros trabajamos con el público por eso es que a nosotros nos interesa tanto tal no hemos matido como media hora casi mencionando al chat pero es que el chat es la razón del ser de este programa de este espacio y por eso es que no podemos darle la espalda a los amigos que nos vi tratamos de buscar la manera a toda costa a todo lugar a uno de lugar de que salga la mayor cantidad de figuras importantes de sorpresa de que la gente se sienta bien para que no sea solamente nosotros aquí hablando dando nuestra muela y que bueno no sino también este tipo opciones y entonces uno está haciendo la coordinación estaba hablando contigo estoy respondiendo a los que no escriben el chat mismo tiempo estoy entonces con el teléfono continuando haga la parte de producción de coordinación tales y así no y tremenda sorpresa van tener gente la verdad de si quiere hacer tranquilo y que la sorpresa está está muy buena sigo otro ganoso en números no sé pero al ojo para día era mejor más alcance dice abierto cree es que pero bueno de terza es que no hay tal si pero bueno también está la cuestión cuando venga receló creo que una pregunta hacerle no sé si puedo decir los equipos la oficina vamos a hacer una cosa vamos a una cosa porque además creo que es justo con nuestro gran invitado de la noche gracias a todo lo que sigue escribiendo no nos vamos a olvidar de echamos a dimensión pero es que raíz el raíz y lo que está como abridor no está como cerrado en el noveno y hoy vamos a hacer un relevista una vista largo porque no abridor porque el programa empezó son rápidos pero entonces vamos a hacer una pausa vamos a proponerte de suéctal mi hermano vamos a hacer un un stop un momentico y a la vuelta entonces ya tenemos a nuestro gran invitado al hombre al hombre que hoy va a ser el gran protagonista de esta jornada de lunes aquí en el Choco de Soy Cumpleo y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Primero que todo, mi hermano, felicitarte por el contrato nuevo. Muchas felicidades. Tienes seguridad en la obra ya por los próximos cuatro años y buen salario. Así que muchas felicidades. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Bueno, tú todavía tienes una juventud, tienes una canada por delante, pero bueno, no podemos garantizar nada ni para un lado ni para el otro, pero nadie sabe nada. Aquí el destino impresionante. ¿Qué me puedes decir de esta noticia, hermano? No, no. Cuando yo me enteré de la noticia, muy contento, muy contento. Cada pelotero que vaya al Salón de la Fama es un orgullo. Es un orgullo para el deporte que nosotros practicamos, el deporte que nos gusta. Y si son de la tierra de nosotros, los cubanos, más todavía, nos enorgullece más. Y entonces, nada, contento, muy alegre. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Y entonces, saber que esas leyendas que fueron grandes en el Béisbol lleguen al Salón de la Fama, eso enorgullece a todos los peloteros y más a nosotros los jugadores cubanos, tener representantes en Cooper, ¿tos ves? Y entonces eso es una contentura y una alegría muy grande para nosotros los jugadores, tener esos grandes atletas representándonos. ¿Nunca tuviste la dicha de ver a Miñoso en persona o de encontrarte con Tono Oliva? ¿Nunca has podido verlo directamente? No, no. No he tenido el placer de conocerlos personalmente. No he tenido el placer. Sí, he leído mucho de ellos. He escuchado mucho de ellos también. Pero no he tenido el placer de conocerlos personalmente. Bueno, nadie sabe qué puede pasar, sobre todo con Oliva. Miñoso, desgraciadamente, está fallecido desde el año 2015. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Dios quiera que puedas tener la dicha como nosotros. Yo, de hecho, yo no conozco a Oliva personalmente y a Miñoso lo pude ver tampoco. Pero bueno, sí tuve la posibilidad de entrevistar a Tani Pérez, que para mí fue un grandísimo honor. Y bueno, nadie sabe. Dios quiera que se pueda hacer algo. Que nosotros lanzamos una propuesta hoy por la mañana en el noticiero. Pero bueno, primero te vamos a dedicar ya lo que queda de espacio a ti. Pues hoy tú eres la figura. Tú eres el que se va a dedicar al premio sin completo. Tenemos a Anete Mala que en unos instantes va a entrar también. Y hay una gente que quiere conectarse después que va a entrar posiblemente. Estaba esperando ahí el trabajo, terminar ahí unas cositas ahí en su trabajo. Pero si el programa se estira más o menos hasta las 10, yo puedo entrar posiblemente a saludar a Raizel. Bueno, nada. Dime el contrato. Yo quería preguntarle porque quería ir por otro tecnológico. Bueno, termina la temporada, tienes tu mejor temporada en la Grandes Ligas de este año y viene la oferta calificada. La oferta calificada era 19.4 millones. Tú me puedes corregir. Era 18.4. 18.4 millones. Sin embargo, tú la rechazas. El contrato tuyo que tú estás ganando ya es público. Bueno, es menor la cantidad de dinero. Pero la pregunta viene siendo, ¿por qué rechazas la oferta calificada? Por ejemplo, rechacé la oferta calificada porque no estoy buscando un año de contrato. Es bien difícil jugar una temporada año a año. Me costó bien difícil también jugar esta temporada que acabé de jugar sabiendo que iba para la agencia libre. Y entonces el margen de error tiene que ser mínimo. Tienes que darle todo por el todo para terminar con buenos números, terminar con una buena temporada y entonces poder buscar un contrato para sentirte tranquilamente, como decimos nosotros, a buen cubano. Y entonces rechacé la oferta calificada porque no estaba buscando un año. No me interesaba la cantidad de dinero que me estaban dando, que era un riesgo. Ve, hay equipo que te hacen la oferta calificada y entonces ellos están en el baile de ese coño. Si la acepta, tengo que pagarle 18 millones a un muchacho. Si no la acepta, entonces me gana un draft del equipo que lo firme. Y entonces lo que estaba buscando era estar tranquilo en múltiples años, no en un solo año. Por eso rechacé la oferta calificada. Tú sabes que yo vi una nota, no sé si estaban ese día en el programa oyendo, que antes de ti hubo siete relevistas que hicieron en oferta calificada. Y todos la rechazaron. Tú eres el octavo que le hacen oferta calificada y también la rechazan. Así que los relevistas no han aceptado nunca una oferta calificada. Agregando lo que dice, solo un pelotero aceptó la oferta calificada, Brandon Baird, de los guiantes de San Francisco, fue el único que la aceptó y decidió quedarse de un año. Bueno, todos los demás, todo el resto de ustedes. No, y que como te digo, todavía uno está joven. Si tú me dijeras que tengo ya 35 años, tengo 36 años o 37 años, bueno, si me hacen una oferta calificada voy a cogerla porque ya después, yo digo que ya después, después de los 35, 36 años de atleta cogiendo contrato año a año, está bien. Tú puedes ir cogiendo contrato año a año, no sé, que te den cinco millones, seis millones por un año, lo que sea. A ver, eso ya tú lo vas machucando porque ya has tenido un largo recorrido en tu carrera como atleta. Pero todavía estoy joven, todavía tengo 31 años y no estaba buscando un solo año. Sí, si yo me arriego y cojo la oferta calificada y vengo y el año no tengo una buena temporada. Lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Y entonces dijiste una cosa muy interesante. Dijiste que ese año, a mí me gusta mucho preguntar a los peloteros porque yo lo veo desde afuera, ¿no? Verlo de adentro me parece muy, muy interesante. Dices que el último año de agencia, es decir, tú este era tu último año de arbitration, bueno, pasabas a la agencia libre. Dices que se juega con presión ese último año de, es decir, el año antes de la agencia libre. No te diría con presión, sino que con esa incertidumbre de que tú sabes que tienes que tener un buen año para después tú en la agencia libre tratar de luchar un buen contrato y estar tranquilo, ¿me entiendes? Si tú sabes que no tienes una buena temporada, no vas a poder conseguir, no vas a poder pedir ni exigirle a los equipos que te paguen lo que tú vales como atleta, ¿me entiendes? Y entonces tú juegas con esa incertidumbre el año entero, tengo que estar bien, tengo que estar saludable, tengo que cuidarme, terminar el año saludable, que es lo que muchos equipos siempre están con respecto a cuando tú vas a discutir un contrato. Ellos miran mucho el historial clínico tuyo, ¿me entiendes? ¿Desde cuándo no te lesiona? ¿Desde cuándo no te lastimas? Esas cosas, ¿ves? Y entonces yo, gracias a Dios, llevo como seis años que nunca me he lastimado ni nunca he tenido una lección, ¿ves? La última lección mía fue en el 2016, si más no me equivoco, fue en el 2016 que fue la última vez que estuve en la lista de leccionado. De ahí para allá, más nunca, gracias a Dios, me he leccionado, ¿ves? Y entonces es una de las cosas que me ha ayudado mucho a mantener el ritmo y la carrera que he llevado, ¿ves? ¿Tuviste varias ofertas de otros equipos para firmar? Antes que el equipo me hiciera la oferta calificada, tenía muchos equipos que estaban llamando, pidiendo el historial clínico mío, esas cosas. Cuando el equipo de los Angelinos me hace la oferta calificada, hay muchos equipos que ya se retiran de luchar por hacerme un contrato. ¿Por qué? Porque muchos equipos de esos no se pueden dar el lujo de firmar a un agente libre y entonces, cuando llegue la hora del draft, darle un pelotero del draft al otro equipo. ¿Me entiendes? Hay muchos equipos que dependen de esos jugadores del draft. ¿Por qué? Porque le sirven en un futuro, en el mes de cambio, cambiarlo por tener un buen pelotero si el equipo va a ir a los playoffs, ese tipo de cosas. Y entonces, cuando el equipo de los Angelinos me hace la oferta calificada, eso me afecta mucho en tener varios equipos peleando por mi vez para firmarme. Y entonces, hay muchos equipos que decidieron retirarse de la lucha por firmarme y solamente se quedaron, se quedó, estuvo Toronto, estuvo... ¿Los Marlins estuvieron interesados, o sea, hubo oferta de los Marlins? No, 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 los Marlins no. Los Marlins, en estos momentos los Marlins, supuestamente ellos tienen bastantes muchachos jóvenes, bastantes brazos buenos, saludables, y no están luchando por obtener picheo. Ellos lo que están es buscando muchos bateadores. Ellos están buscando bateadores para mejorarlo el lucho de ellos. Como te dije, estuve a Toronto, los Yankees, los Yankees llamaron y pidieron el historial clínico mío, estuve a Houston, estuve a... En la Liga Nacional, estuve a Philadelphia hasta casi último momento, estuve a... A ver, a quién más, a quién más que el abogado me dijo. Cincinnati no, Cincinnati no, no tenía... No, no, Cincinnati no. Cincinnati ya ellos están desbaratando el equipo de nuevo. Sí, exacto, exacto. Ya, te digo, hasta la semana pasada, hasta el lunes de la semana pasada, nada más, ya quedaban dos equipos. Ya después que me hicieron la oferta calificada, nada más, se quedaron, fueron tres equipos los que se quedaron. Se quedó Boston, se quedó los Bravos de Atlanta y se quedó los Angelinos. Y entonces después Boston se salió porque no quisieron poner oferta por el lío este del paro este, de la discusión esta entre la asociación de peloteros y BMOB. Y entonces se quedó los Bravos y los Angelinos. Y entonces yo más o menos, yo siempre, me interesé un poquito más por los Angelinos. Quería regresar de nuevo para ahí porque sé que tienen buenos jugadores, ya jugué un año ahí. El clima es muy especial ahí, me gustó mucho. Yo te iba a preguntar ese tema precisamente antes de continuar en otras preguntas. Porque a mí lo que me preocupa, a mí personalmente en el caso tuyo, es el estar en un equipo que ha sido muy decepcionante. Bueno, desde que ganaron la Serie Mundial en el 2002, creo que la última vez, 2008-2009. ¡Oh, alguien de mala! Ahora te doy, ahora te doy la palabra, espérate. Con tu permiso, sigo, confunde. Entonces, ¿no te preocupa el hecho de estar cuatro años en una franquicia, en un equipo que primero está en una división muy difícil, con los Astros de Houston, los mismos Rangers que están armándose, los Atléticos, que es un equipo muy competitivo, que te frene eso un poco a llegar a una Serie Mundial, a tener un gran resultado con los Angelinos? ¿O tú crees que como el baseball de la Serie Mundial es tan cíclico y tan competitivo, cualquier cosa puede pasar y sí es posible que se pueda lograr un gran resultado con un equipo que tiene a Otani, que tiene a Travis, que tiene otras figuras, otras piezas que puede hacer el sueño en realidad? Yo te digo, opté por ese equipo, porque ese equipo ya está, en cualquier momento va a dar el golpe, como decimos nosotros. Ellos trajeron a un gerente nuevo que está haciendo muchos movimientos muy buenos, está haciendo muchos movimientos muy buenos y ese equipo no tiene nada que envidiarle a ningún equipo de la división de nosotros. A mí no me preocupa Houston, no me preocupa Oakland, no me preocupa Seare, ningún equipo de la división de nosotros me preocupa, porque sé que el equipo de los Angelinos, mejorando su rotación de abridores, va a dar el golpe en cualquier momento. Y entonces tienen un buen equipo, tienen un buen equipo, tienen a Rondón, tienen a Trao, tienen a Otani, tienen a Fleche, tienen a Stassi y Keche, tienen los dos prospectos muy buenos esos de Masha y Adel, tienen un buen equipo. Yo pienso que esas piecitas, esos retoques que le faltan a ese equipo, que es la rotación de los abridores, ese equipo ya está para dominar esa división, porque están prácticamente, te digo, está casi todo el mundo parejo, ahora Terza se está reforzando, ha cogido dos buenas piezas, pero a Terza le falta un poquito, le faltan muchas cosas, le falta Keche, falta Picheo abridor, le falta Bupén, ¿sabes? La pieza que agarró Terza es porque prácticamente la prensa, la televisión, se lo está pidiendo. Pero como te dije, en otros programas siempre he dicho que casi siempre debe haber una cabeza en un equipo, porque eso es lo que paga, ese es el marketing que paga. Pero como te dije, el equipo de Los Angelinos está muy bueno, yo esté por esa opción, porque en primera me gustó el sistema de ellos, desde el complejo en Arizona hasta allá, hasta el estadio de Los Angelinos, me gustó todo lo que tienen ahí, la organización con las cosas, están haciendo muy buenas cosas, todo para ir para bien, ¿me entiendes? Y entonces no me preocupó nada por los taxis, ni el salario, nada de eso, si no me preocupó porque sé que ese equipo en cualquier momento ya está por meterse a los play-offs. Bueno, Daniel Demala, que estás loco por tomar la vida. No, no, mentira, al contrario, es un placer estar. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien, tranquilo aquí. Todo bien, todo bien. Oye, dice uno por ahí en el chat que las palomas ahora se mudan para Los Angelinos. ¿Las palomas no estaban en Los Angelinos? No, hablando serio, hablando serio, ponte a pensar. Es una pregunta, es una pregunta en realidad, que no es por qué no hacerla. No sé si, Edgar, tú sabes que Raizel es fanático a la cría de palomas, es serio, ¿esto es serio? Todo bien, sí, sí. Incluso tiene videos con su palomar y lo que sea. Pero pregunto, caramba, cuando te vas de temporada no atiendes eso, te olvidas completamente. No, 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 tengo, tengo, el hermano mío también tiene y él se encarga de las mías, el niño. Entonces no se mudan contigo. No, no, no. Es que yo nada más estoy arriba por seis meses, nada más, el tiempo que dura la pelota. Mi estadía es aquí en Miami, aquí en Miami es mi... Estaba bien, estaba bien. No, no, que va para allá, no, no, no. Y estuve por allá ahora la semana pasada y está muy bueno el clima allá. Está frío. Y tuve que ir a hacerme físico, ¿no? No es ese frío, sí, tuve que ir a hacerme físico. No es ese frío intenso, el clima está bien bueno para allá. Está envidiable, está envidiable. Ay, California es California, eso es un estado grande, ahí hay de todo. Raizel, en serio, o sea, para este tipo de cosas empezar a aprenderla, porque al final uno sabe un poquitico pelota, pero siempre no sabe los detalles que uno maneja, pero no las cosas, las interioridades. Cuando dicen Raizel firmó con los angelinos, ¿le falta por hacerse el físico? ¿De qué estamos hablando? El contrato no se hace oficial hasta que no estaba en el físico. Ok. Si, ni que Dios lo quiera, yo me hago el físico y me encuentran algo en mi brazo o en la rodilla, algo que me va a tener, me va a impedir tener mis cuatro años saludables como quieren ellos, como lo que confía un equipo cuando contrata a un agente, a un pelotero, disculpa. Sí, sí. Ellos te dicen, mira, el físico, el muchacho, no sé, a mitad de temporada va a tener una lección. Y entonces ellos pueden o anularte el contrato o reducirte el contrato, reducirte, te digo, te están ofreciendo 50 millones por cuatro años. No, mira, el muchacho le salió esto en la resonancia magnética y entonces lo que vamos a hacer es, no sé, un año de contrato nada más es lo que le podemos dar. Si no, que busque otra opción en otro equipo. Hasta que no le hagan el físico a un atleta, porque puede salir, no, los Marley firmaron a Daniel de Mala por 100 millones. Pero hasta que tú no te hagas el físico, hasta que tú no te hagas el físico, el contrato no se hace válido, no se hace especial. Pero si me estás hablando de rodillas, de brazos, estamos hablando que te hacen ultrasonido, todo. Te voy a contar eso. Te voy a contar eso. Te voy a contar eso. Te meten en una máquina para adentro. Ok. Te meten en una máquina que eso me imagino que es para la resonancia magnética. Ok. Y entonces ahí te ven todo, los huesos, todo, todo. Esas máquinas, esos estudios carísimos. Claro, bueno, es que claro, usted está apoyando una inversión grande el equipo también. Ahí te ven todo, ahí te ven todo, todo te ven, todo. Y vas a tener lesión en meses futuros, en un año, en dos años, todo te ven. Y gracias a Dios salí sano, salí sano. Como te dije, llevo cinco años casi que no voy al somatón de las lesiones. Gracias, si tú estás así, tú vas a tener un 1% de raza corporal. Tú ves la foto tú y tú estás así. Anda. Bienvenido. Oye, aquí anda. Dile hola. Hola, hola. 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 Ahí está Daniel. Ese es piche, mira, piche de grandes lías, Daniel de Mala. Hola, piche. Sí, ese es piche. ¿Qué estás haciendo? Gracias a Dios, como te dije, nos llevo como cinco años que no. Eso le pasó a Berlander. Berlander no firmó. ¿Tú sabes quién le pasó eso? ¿Tú sabes quién le pasó eso? A Daniel Hinojosa con los Phillies. No sé si te acuerdas de Daniel Hinojosa. Sí, claro. Él iba a firmar con Filadelfia. Le dieron un contrato hablado como creo que de 60 millones. Con una cosa así. Cuando se salió de Cuba, que llegó aquí a Estados Unidos. Si no me equivoco. Y cuando le hicieron la resonancia magnética, le salió un problema en el hombro. Y entonces el equipo le bajó el salario. No sé si le pasó a Miguel. ¿Has pensado un poquito de eso? Miguel Alfredo González también pasó. También, sí. Ajá. A Miguel Alfredo. Ajá. No, exactamente. Fue a Miguel Alfredo, no fue a Hinojosa. Miguel Alfredo. Tiene razón. Fue a Miguel Alfredo, que en paz descanso. Y antes, Jamel Guevara, Jamel Guevara con los UBA, cogió contrato. Después le hicieron la resonancia magnética. Y cuando salieron los resultados, se acabó el resultado. Le salió, le salió, le salió. Exactamente. No, eso es lo que pasa, que no se hace oficial el contrato hasta que el equipo, hasta que los médicos no le den los estudios y a todo eso. Bueno, le decía, hoy tenemos muchas sorpresas. Y una de ellas no tiene que ver directamente con Raizet, pero sí es muy importante, porque hoy está de cumpleaños y además está celebrando doblemente, porque ayer su hermano fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, Tony Olívar. Bueno, Juan Carlos Olívar nos está mandando, nos acaba de mandar este mensaje, que lo vamos a compartir con usted, que es una exclusiva, soy completo, y porque vale la pena, repito, porque hoy, que también es el cumpleaños de Contreras, bueno, mira tú qué casualidad. El día después, se anuncia lo de su hermano Tony Olívar a Cooperstown, Juan Carlos Olívar está de cumpleaños. Entonces, producción, a ver si nos ayuda con el videíto de Juan Carlos que nos acaba de mandar. Oye, Yacet, muchas gracias por contarte de mí y de mi familia, que está aquí pensando por de mi hermano y por todo cubano que está aquí apoyando, a mi hermano de que salió de esta onda de la fama. Ha sido una alegría muy grande de tener esta oportunidad, ¿no?, de enviarme mensajes al mundo entero. Creo que los cubanos están de fiesta y todos los más que les guste el bebé. Yo estoy de cumpleaños hoy, estoy de fiesta doble o triplo, o las feces que ustedes quieren poner. Creo que es una gloria que mi hermano añoró por toda la vida. Pero bueno, a mí me añoró. También le digo que muchos cubanos que están en Estados Unidos, como usted, y muchos, muchos, muchos más, están también festejando esa victoria, esa cosa grande que mi hermano se ganó con tanto esfuerzo y tanto trabajo en toda su vida. Creo que nada más lindo que la sociedad de un cubano o a cualquiera de las personas que sea, reconocer lo que ha hecho en su vida. Es la gloria de que se están en el Salón de la Fama. Yo le digo que yo fui polotero también, pero no a nivel de mi hermano. Sé lo que es eso, lo siento. Pero creo, lo estoy sintiendo mi hermano, que debe estar muy orgulloso de que ustedes, todos los cubanos que están fuera de nuestro país y los que están aquí dentro junto conmigo, lo coñen, lo admiren. Y les den ese abrazo y ese orgullo de ser cubano y de ser una persona que eso lo merece, que está en el Salón de la Fama y que es lo que lo reconozca y lo quieran ustedes como me quiera a mí como hermano. Una vez más, les pido el agradecimiento y les doy el agradecimiento a todos ustedes por este momentico que me dieron la oportunidad de expresar mis opiniones y mis ideas. Muchas gracias por todo y que todo sea muy bonito. Dios primero y a todos ustedes que sean muy felices. Gracias. Qué hora. Qué bien. Él está donde? En Cuba, ¿no? Juan Carlos Oliva en consolación. Juan Carlos Oliva, él dice, no, claro, no a la altura de Toni, pero Juan Carlos Oliva fue uno de los mejores pitchers de su generación. Yo no sé si Raizel, tú pasaste por sus manos en algún momento por ser el entrenador de pitcheo. ¿Tú hubiste alguna vez encontraste con Juan Carlos? ¿Te diga algún consejo? No sé, ¿te gusta alguna experiencia? No, 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 no tuve el placer de conocerlo en Cuba. No tuve el placer. De nada. Gracias a todos somos Juan Carlos Oliva. Por cierto, nos decía que Alexei quería quería también hablar en el programa. Quizás no hoy, pero a los mejores miércoles a Toni Oliva lo vamos a tener en su completo. Dios mediante, ya tenemos el sistema en la coordinación para contar con Toni Oliva. Incluso vamos a ir a su casa, queremos estar en su casa, queremos hacer cosas bonitas con Toni de cara a la exaltación en julio, en el verano, al Salón de la Fama. Entonces, nada, retomamos el tema con Raizel. Después de este momento, muy especial, repito, aquí con Juan Carlos Oliva. Yo tengo una pregunta. Raizel, que esto lo dice el ruso mucho, en el Bupen de Anaheim, cuando tú vas a lanzar, se empiezan a saludar el Bupen. ¿Quién inventó? ¿Quién fue el que inició esa práctica? Es decir, no sé cómo llamarle. Bueno, eso es cuando dan un honrón. Nada, no, tuvimos una conversación entre todos los atletas y atrás, ¿sabes? Sabes que siempre es una familia eso. Y entonces tuvimos una conversación de inventar, de hacer algo cuando uno de los jugadores de nosotros dieron un honrón. Entonces, se nos ocurrió la idea esa de saludarnos a todo el mundo cada vez que un atleta del equipo de nosotros damos un honrón durante el juego. Tenemos ese saludo entre todos y, ¿sabes? Para disfrutar, para levantar los ánimos de la adrenalina del juego y eso es. Y ya, y eso es lo que hacemos cada vez que da un honrón al equipo nosotros durante el juego. ¿Sigo yo? No sé si, porque, mira, estaba viendo aquí lo... Cuando tú cambiaste de los Reds a Anaheim, estaba viendo el porciento de lanzamiento. En Anaheim te dieron algún tip, por ejemplo, bajaste el porciento de la Reds al empezar tu usar menos, usaste más el cambio que el slider, que antes lo tenías al revés. ¿Fue algo que fue por el cambio de pelota? Es decir, cambiaste de glía completamente y los bateadores, el Scooter Report que te llegaba, te decía que tenías que usar más el lateral de los cambios o fue el entrenador de picheo de Anaheim que te dijo, utiliza más esto, tira menos rectas, no sé. No, 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 no. Cuando yo llegué a Anaheim, ya al nivel de juego mío es muy difícil ya que me cambien algo. Soy de los lanzadores que siempre estoy en contra de eso. No me gusta cambiar nada, no me gusta cambiar nada, me gusta ser yo mismo. Nada, el laberaje de jorrón de este año fue una cosa de que, de nada, como te dije, son cosas, son picheos a veces, pequeñas equivocaciones de un lanzamiento que a veces no te toca tirarlo ahí, ves, te toca en otra zona, el queche te pide el lanzamiento en otra zona y se te queda en este lado y nada, son cosas que están en el juego y sí, fue una de las cositas más altas que tuve que me dieron, me dieron más jorrón este año que hasta en el propio estadio de Cincinnati que es hasta más chiquito. Pero sí, sí te digo, la bola corre bastante en ese estadio de los angelinos, lo que es entre Raiz y Sente corre bastante la bola. el factor de Anaheim fue altísimo, altísimo, fue para falta de Anaheim. También tienes Otani que lo suben, el que tienes a trabajo ya es el que también te sube para falta, porque tiene una cantidad de Anaheim que tiene Anaheim, pero no, es lo que te decía, yo no te hablaba de los horrones de 100, tal vez fue un cambio que tú ni te diste cuenta, por ejemplo, la recta, creo que era 33% o 38% lo usaste en el 2020, en el 2021 usaste un 33, pero no sé si los horrones o no, te decía solamente los lanzamientos, tal vez ni te diste cuenta, tal vez el queche fue el que te empezó, por eso me llamó la atención si fue algo del entrenador de picheo o lo que sea o no, parece que fue la situación del juego. a veces son estadísticas, detallitos pequeños que nosotros no tenemos control de eso, a veces no sabemos si estamos usando más la recta este año que otros años, si estamos usando más el slide, eso, pero simplemente no, no, no cambié nada en mi guaynó, no cambié nada en mi picheo, nada, son cosas que están en el juego, como te dije, son equivocaciones, errores pequeños y es como te dije, esto es un nivel muy fuerte, si te equivocas en un mínimo detalle paga las consecuencias y nada, eso tenga juego. ¿Se ve un chico yo? No, 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 porque los fichas te estaban preguntando, yo creo que es valio también, por cierto, que decían algunos de que ayer fue el cumpleaños eligirando a Casanova, Al Pacino lo ponía por acá, pregunta Julio Alberto Alarcón que si Candelita no volverá para los angelinos, ¿qué pasó con los antonios? A mí siempre me parece como que una y otra vez es un pelotero muy subvalorado que a pesar de su eficacia defensiva, de ser un pelotero que ha mejorado ofensivamente, que tiene un nivel de disciplina extraordinario, sin embargo, yo siento como que sigue estando muy subvalorada en los equipos a los que llega Candelita. Bueno, y hacerle, yo te digo, yo estoy prácticamente como tú prácticamente, eso fue una decisión que se manejó internamente entre la dirección del equipo, la gerencia y él, ¿me entiendes? Porque yo, yo estaba normal, yo iba a hacer mi vida diaria normal ahí al estadio y de buenas a primeras no estaba jugando hoy, tampoco mañana, tampoco traspasado y yo decía, oye, ¿por qué no lo estás poniendo a jugar? Y entonces le pregunté, oye, ¿por qué no te están poniendo a jugar? Y entonces, no sé, no me, no me, como que no me dio una respuesta a él en concreto, no sé si había pasado algo, algún disgusto de él con la dirección o con la gerencia del equipo, no sé, no sé en realidad qué fue lo que pasó ahí y después de buena primera me enteré que lo habían puesto hasta en Waver y todo y nadie lo había cogido y el mismo me dio, si yo estoy en Waver, llevo como 3-1 en Waver y todavía ningún equipo me ha cogido. Y yo dije, coño, pero qué extraño está esto, no sé, a lo mejor puede ser eso, que ahí ha tenido algún disgusto de él con la dirección del equipo, pero como te dije, yo no tengo detalles exactos así para yo decirte, no, pasó esto, hubo alguna indisciplina o no hubo alguna indisciplina, no tengo, no tengo ese detalle exactamente, ¿ves? Ok. Pero sí, no creo, no, para Panajay no creo que es bueno, no, está bien difícil. No, yo tampoco, yo tampoco creo. No, él no vuelve para Panajay, está bien difícil. No. Porque ya si, si un equipo te pone en Waver es muy difícil que te traigan de regreso el próximo año. Eso pasó nada más con Pui y un año, ya después el doctor le indica lo contrario, indiscutiblemente. Me entiende, entonces no sabría decirte con exactitud que fue lo que pasó con el B. Ya. Bueno, saludar al resto de los que se están comunicando en el chat, a René de los Ríos, a Camil Checeja, a Alexey Vázquez, bueno, a Ramón Martínez, todos, todos los que han estado escribiendo, Alberto Crea, Mike Mirza, bueno, para no dejar, no dejar de la mano, no dejar colgado. Un abrazo, bueno, serio, como siempre, Taisel dice que. Sí, un abrazo, un abrazo. El hombre, el hombre de los cachorros del dinero. Así mismo es. Bueno, no sé, Dani, di tú, vamos con lo primero, que vas a, que, como. Hoy dos razones, primero, bueno, está monitor en cámara, no voy a salir a saludarlo. Yo ando, fíjate que está ando raro aquí, ando normalmente, no estoy en la sala, estoy en la sala, ando en casa, que a esta hora debo estar trabajando, andamos medio, medio catarrado, por decirlo bonito. En estos días para acá, todo el mundo en la familia, y, pero estaba el monitor, había que entrar, esa era una. Y dos, no sé si el monitor está en tanto, pero hoy vamos a entregar, o sea, vamos a anunciar, los ganadores, de la primera edición, de los premios Swing completos, que fue una idea, eh, que estrenamos este año, el año pasado, eh, por primera vez empezamos a sacar, lo tienes que haber visto, Raizela, yo sé que tú no tienes redes sociales, pero alguno tienes que haber visto, que empezamos a sacar desde el año pasado, el jugador cubano de la semana, y el jugador cubano del mes, este año lo repetimos, y nos pusimos como meta, sacar los cubanos de la temporada, tanto en grandes ligas, como en las menores, y entonces, ¿cómo funcionó esto? Se reunió todo el, eh, los votos del staff de Swing completo, todos los que estábamos vinculados al béisbol, eh, o sea, respetamos gente que supiera de béisbol, o sea, hay gente que trabaja en Swing completo, pero que hace otro tipo de trabajo, de diseño, de tecnología, lo que sea, y no necesariamente sabe de béisbol, pero todos los que estamos vinculados al béisbol, votamos, y además, en redes sociales, diariamente se sacó, los nominados, de los votos nuestros propios, para que la gente votara, y el 30% del resultado final, es el voto popular, por decirlo de alguna manera, que es de nuestros seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde sea, donde sea que hayan votado, y, eh, lógicamente el 70% es el voto nuestro, entonces, hoy vamos a dar a conocer, los ganadores de los premios, los primeros premios, la primera versión de los premios Swing completo, los vamos a dar a conocer hoy, contigo aquí, a ver si de hecho tuviste suerte también, porque pues, si te has ganado algo, a lo mejor no, no sabemos, y hay que darle, hay que darle el ganador, ah, una cosita, hay que darle el ganador de la camisa también, también, y la camisa, yo me equivoqué, yo me equivoqué, estaba bien, estaba buscando el último juego, que yo lancé, cuando se acabó la temporada, y la camisa no es la gris, es la roja, ya la tengo ahí, empacada y todo, para enviarte la mañana, nada más que salga el entrenamiento, mañana estoy pasando por el correo, a dejarte la camisa, para que te llegue, esta misma semana a tu casa. esto, porque yo tengo buena memoria, entonces como está grabado por ahí, la camisa la voy a tener de reten, hasta que tú me mandes una mamilla, ¿viste? Te vas a buscar un problema, pocha, bueno, el ganador, el ganador de la camisa, te va a matar en 12, porque él está esperando, por su trofeo, ¿sabes quién tienes en el chat, Raizel? Tienes a Dani Aguilera, que se acaba de conectar. Oh, Dani Aguilera, ese de los buenos. Y Enrique Díaz, también anda conectado por ahí. Enriquito. Saludos, Enriquito, Enriquito, saludo. Saludos. Enriquito, las veces que pichaba, se me clavaba en el home, así ahí, con el bate, y en el home, ahí, y me cogía muchos picheos, que me desesperaba, Enriquito, a la hora de la pierna. Y era favo, y favo para aquí, y favo para allá, y era una locura, pues, Enriquito. Bueno, es característico él, sacar a los pichas para lucharle la base de bola. No, muchachos, Enriquito era muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, ya lo cogía en su etapa final de su carrera, tremendo pelotero. Un día de esto, Raizel, vamos a aprovechar que sacaste el tema. Mira a Dani Aguilera ahí saludando, te bendiciones a todos. sí, un saludo, un saludo, es grande, grande. Un día de esto, en la temporada baja, además de que vamos a tener invitados, por supuesto, que tenemos varios en lista espera, de hecho, para sacarlo acá en el show, pero un día estoy seguro que si no lo hacemos en noticiero, no sé, vamos a ver cuándo lo hacemos, pero vamos a tocar un tema que ya sé, sé que va a ser de los caliente caliente, que es quién sería el mejor primer bate de series nacionales, para no complicarnos, porque si no Campaneri va a dar un dolor de cabeza por aquí, va a haber dos peloteros por aquí que van dando un dolor de cabeza, pero de series nacionales. Y sé, sé que hay mucha gente que no le gusta la idea, pero Enriquito de los grandes nominados, ese premio. Eso es una discusión para otro día, así como tú no voy a bajar, si es eso, entra. ¿Puedo ir tu opinión también? Vamos a buscar, buscate otro, a otro para tuvelo eso, porque yo tengo con Enriquito las mejores relaciones y tengo muchos criterios favorables con el tema Enriquito y al mismo tiempo me cuesta trabajo establecer ahí una comparación, porque cuando tú pones a analizar a Luis Blasio, al cuarto pared, a Wilfredo Sánchez, son peloteros que tienen números, que tienen estadísticas realmente muy destacadas. Luis Ignacio González también hay que hablar de él, pero es que vamos a ver lo mismo de siempre, en las etapas, Wilfredo Sánchez, siete títulos de bateo y la mayoría con bate madera, y batear tres treinta y pico, con bate madera la mayor parte del tiempo, cuidado, cuidado. Yo no creo que Enriquito va a dejar de ser amigo tuyo, porque tú tengo una opinión distinta a eso, ¿o no es? No, Enriquito voy a complejar, cuando viene a ver entonces no me van a entrar a la hayalía, entonces. Ah, porque la hayalía hayalía que la tiene Enriquito. Ah, sí, tú no viste la última foto, tú no viste la foto Enriquito, la foto vamos volando, se hizo ahí una fiesta o algo así, y imagina todo Enriquito entre Malena Busque, o Samos Menéndez, Alex y Vardé, No, 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 pero ya, él se hizo, él se hizo el alcalde de la ciudad, no, 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 en este momento ya está con su grupo de show ahí en Univista TV, o en quien sabe, Alex, hay que consultar con él para entrar ahí ahora. Ya, bueno, ya me enteré, entonces tengo que salirme de la discusión, eso también nos va a hacer que me va a pasar por abajo, y no me voy a entrar tampoco, oíste. Yo voy a estar pronto por allá, como me llamo, me hace falta cambiar un poco el aire frío este de Conerigo, que me tiene mal. Me tiene mal. ¿Cómo que cambiar el aire frío Conerigo? Son dos semanas con Coricis y eso, que es un momento de que uno tiene que bajar. Yo estoy aquí en 2014, ¿cómo que cambia? No puede ser, pero ahí está. Daniel, Daniel, el hombre está acostumbrado a eso. Oye, son tres dos. Es verdad que también, es verdad que también entró directo a frío, ¿viste? Yo voy a estar de este apartamento, cuatro días en salir de aquí, y un momento de la que te te vuelve el loco. Sí, exactamente, exactamente. ¿Quiere que lo es? No está pagando la calefacción o con eso. ¿Quiere se piensa? oye, tú te levantas, muestra, y el día se mantiene oscuro, siempre nublado, el cielo triste completamente. Hoy estuvo, hoy estuvo el día feo, estuvo el día feo, incluso amaneció, no sé si hacerlo vivo, con neblina, neblina de película, esta de película, cerrado completo el día. Mira para allá, ay mamá. Y con su camisa, metro industriales. ¿Quiere que está? Cuídate de eso. Oye, pero está más fuerte Riquito, ¿eh? No, Riquito. Y la verdad, está más de acuerdo, no está más fuerte. Lo que pasa es que sí. Yo creo que podría haber tirado. Pero Riquito es la misma onda, Contreras, el duque de la torre, que tú los mires, cada vez parecen más jóvenes, ¿verdad? No, pero yo creo, oye, yo te digo una cosa, yo creo que podría haber tirado un año más en la Cé Nacional, ¿eh? Bueno, pero ¿hasta cuándo? Se metió 28 años jugando, ¿qué más? Pero podría haber llevado a 30. Cuando quitaron metros, él lo dijo que lo habían retirado. Si los metros hubieran seguido jugando, tú puedes apostar que Riquito hubiera llegado a la Cé Nacional. Claro. Tú eras usando competencia con de la torre, quien es el más veterano en jugar en Cérez Nacional, entre él y Carlos Llega. De Marín. De la torre, que por cierto, por cierto, bueno, de la torre con 64 años ha cumplido, está tirando 87, 88 mil. Increíble, increíble, qué clase de brazos de ese hombre, ¿verdad? En estos días vamos a sacar un parque donde se va a ver el método de entrenamiento casa de la torre. Tiene más goma ahí que cualquier fábrica de camión ahí, una cantidad de goma ahí, de cámara y de goma, y que con el ejercicio, tiene de todo tamaño, todos los pesos, ¿no? Ese hombre, la verdad que es digna admiración de la torre. Oye, para no dilatar la cosa, mira, son siete premios que estamos debutando este primer año con los premios incompletos, pero de hecho hubo un par de peloteros que quedaron empatados. Es casi que fácil adivinar quiénes quedaron empatados. Es el premio al MVP cubano de la temporada, el mejor bateador cubano de la temporada, el mejor pitcher cubano de la temporada y el mejor novato de la temporada. Esto es en grandes ligas. En las menores, bateador, pitcher y el mejor debutante. Son siete premios, te repito, hay uno que quedó empatado y creo que tengo un staff de lujo hoy para complementar un poquitico con los datos de los premios. Producción, podríamos hacerlo en orden. Producción, no sé si... Daniel, Daniel, Daniel está loco por dar su equipo Cuba. No, 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 hoy no, hoy no. Daniel, ¿cuál es el premio más importante que vamos a dar hoy nosotros? Aquí. El premio más importante. MVP, ¿no? Si es lo mismo. Es el MVP, ¿no? Debe ser el MVP. El MVP, el MVP. Vamos a dar el MVP, entonces, al final, y que lo dé una gente que va a entrar en unos minutos. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Producción, por favor, atento, por favor, entonces que no anuncien el premio MVP, o sea, en las fotos que tienen ustedes ahí. Este, Norel González, fue el ganador al novato del año en la categoría Lías Menores. Recuerde que, repito, son tres premios para las Lías Menores y cuatro premios para las grandes Lías Menores. Tenemos el premio al novato del año que se lo vieron en pantalla ahora mismo. Se lo llegó Norel González. Además, tenemos el premio al lanzador de las Lías Menores y el mejor bateador de las categorías de las menores. Norel, bueno, un muy buen año de debutante. No sé si Edgar Yacet quieran agregar algo aquí. ¿Con quién juega él? Houston. Con Houston en las Menores. Oh, con Houston. ¿Y de qué provincia ahora en Cuba? Villaclara. Oh, Villaclara. Mi primera base y jardinero derecho del equipo de Villaclara. No, Norel tuvo una evolución muy importante. Yo fui uno de los que votó por Norel. Yo creo que al final, como usted ve los números, no solo el batear mucho, tiene que ver la categoría en que lo hizo. Y eso fue por lo menos lo que yo me fijé y me imagino que es parte de nuestro equipo también. Usted puede haber desforrado en clase A, clase avanzada, clase media, incluso en doble A. Pero si los números de otros peloteros son un poquitico por debajo en triple A o en doble A, parte de doble A y buena parte en triple A, hay que valorarlo mejor que si usted lo hizo en clase A. Una cuestión de nivel y una cuestión de lógica, al menos así lo creo yo. Es como que estemos hablando de números de Japón y Grandes Ligas. Un pelotero que dio 40 en rol en Japón y el otro que dio 35 en Grandes Ligas. No, no, me quedo igual de 35 en Grandes Ligas. Incluso con 30 en Grandes Ligas me quedo que no los 40 en Japón. Y ahí entran precisamente esos análisis. Lo de Noel realmente entre doble A y triple A fue muy bueno y no hubo usted. Hay gente que cuestiona un poco el hecho de que Noel pueda llegar a Grandes Ligas. Yo no lo veo tan difícil. Yo realmente hay que ver cómo termina el año en cuanto a los fichajes, lo que pasa con Houston de cara a la próxima temporada. Pero yo no veo un disparate pensar en que Noel González puede subir en un momento determinado a Grandes Ligas como el caso de Pedro León que es otro de los astros de los cubanos que están los astros de Houston. Claro, León tiene a su favor que es más versátil. Puede moverse en cualquier parte del campo de los jardines. Noel defensivamente está más limitado. Pero ojo que en él tenemos una posibilidad latente de un nuevo cubano, un nuevo miembro de la gran familia de la jugulera cubana en Grandes Ligas. Decir que Noel le ganó el premio el novato del año en las Ligas Menores entre los cubanos el premio es incompleto. Repito, por un voto a Joel Quiséspedes. Por un voto le ganó a Joel Quiséspedes el premio al novato del año en las Ligas Menores. Los otros que quedaron nominados fueron Pedro León y Sandy Gastón. Fueron los otros nominados a este premio, repito, del novato del año cubano, premio es incompleto de esta temporada 2021 en las Ligas Menores. Céspedes estuvo mucho tiempo en clase A también y esto es lo que quizás hizo a que no recibió era más voto que Norel esto que acabo de comentar, pero lo que desarrolló la temporada de Joel Quiséspedes en Ligas Menores específicamente en clase A pues un poco que ratifica lo que se señaló de él en un momento determinado que a pesar de no ser un pelotero con ese físico con ese tamaño o esa corpulencia o además fibroso que esa fuerza o sea, brutal y nada que no es el caso de Joel no tiene el talento del hermano físicamente pero por lo menos está demostrando sobre el terreno que los escados no están equivocados cuando iba a ser incluso el primer prospecto producción podemos pasar a la próxima de las Ligas Menores por favor el mejor bateador cubano de las Ligas Menores fue Miguel Antonio Vargas Miguel Antonio Vargas que también tuvo un cambio sustancial en el medio de la temporada lo subieron siguió bateando de tal manera que terminó líder de los bateadores de su categoría Miguel Antonio Vargas repito seleccionaba premio swing completo 2021 como el mejor bateador cubano de las Ligas Menores una categoría complicada porque hubo muchos peloteros cubanos que batearon a sus anchas de verdad este 2021 ¿y estos muchachos no estuvieron jugando en la Liga de la Ford League? no creo que Vargas no no Miguel Antonio no Céspedes y estuvo Céspedes y estuvo sí nada más tenía un solo cubano hubo cuatro cubanos estuvo de los angelinos de hecho ¿cómo se llama? caramba que fue el que mejor bateó de hecho estuvo también Junior Díaz estuvo el año pasado Junior Díaz estuvo el año pasado pero hubo cuatro cubanos este año en la Arizona Ford League uno de ellos fueron yo es que el que más bateó fue el de los angelinos que ahora mismo me matas y no me acuerdo el nombre lamentablemente lo único no sé quién es bro de los angelinos no sé quién es quién será te digo ahora mismo tranquilo sé que hay uno hay un muchachito que que juega si orestó creo cubano que lo firmaron en marzo no en marzo no en abril del año pasado creo un si orestó cubano pero no sé exactamente quién es porque no no sé quiénes son esos muchachos jóvenes Orlando Martínez están poniendo Orlando Martínez Orlando Martínez es el nombre es de los angelinos ese es jugar de la Habana Vargas yo pienso que lo único malo que tiene es el equipo donde está la organización donde está aquí tengo aquí tengo los seis disculpa me dije cuatro son seis fue Pedro León Joel Quiséspedes Jolbert Sánchez Orlando Martínez Junier Díaz y Pedro Santos fueron los seis que jugaron este año en la Arizona for League Pedro Santos el único lanzador de ese grupo pues bueno Vargas decía se llevó el gato al agua con bombo y platillo porque él batió mucho lo subieron por lo mucho que batió y terminó siendo los líos bateadores en la categoría en la que lo subieron o sea ay mi mar se volvió loco al programa ya se adelantan ya lo que vieron Vargas Miguel Antonio que lo tuvimos en su completo y lo vamos a tener de nuevo por cierto porque creo que no lo dije los premios se van a dar en físico los premios tienen su premio su trofeo que se van a dar en físico se les va a entregar a todos ustedes en cuanto podamos nos vamos a buscar el espacio entre ahora y la próxima temporada cuando arranque si sea en Spring Training pero le vamos a hacer llegar a todos en físico el premio swing completo en su edición de 2021 producción tiene al mejor lanzador de las ligas menores si es posible por favor ahí está el mejor lanzador cubano de las ligas menores fue Darien Núñez el zurdo de los doyos que incluso tuvo una escalada en algún momento de las grandes ligas este año fue el dominó de hecho con 14 votos totales el premio al mejor pitcher cubano a las ligas menores el otro que salió con votos fue Norje Carlos Vera el hijo de Norje Luis Vera que se llevó 4 votos el Vera Junior por decirlo pero 14 votos se llevó Darien Núñez cómodamente dominó esta categoría se terminó siendo seleccionado por ya decíamos por nuestro equipo de votantes y bueno el voto popular como el mejor lanzador cubano este año en los ligas menores no fue un buen año para los pitchers cubanos en los ligas menores fue de hecho costó trabajo claro Darien lo hizo muy bien en triple A pero pero no fue una tarea fácil porque había mucho la mayoría no tuvo unos buenos números lamentablemente hoy por hoy la asignatura pendiente de los peloteros cubanos entre grandes ligas menores sigue siendo el picheo por eso yo digo que si hay un cubo unificado un cuba con todos los peloteros estén donde estén solo importando su rendimiento la mayor preocupación de ese equipo de poder tener un gran resultado es precisamente el cuerpo de la ciudad ese es el talón de Aquiles de que si en un futuro se forma un equipo cuba el talón de Aquiles es ese los lanzadores oye se me pasó decir se me pasó decir que en caso de Vargas Vargas ganó su premio con un total de 10 votos superando a José Barrero conocido anteriormente como José García el hijo del fino con 4 votos Jairo Pomares que batió muchísimo pero en categorías un poquito más inferiores con 2 votos y Andy Pagés y Joel Kiséspedes estos fueron los 5 que cogieron votos al premio al bateador se me había pasado decir a quien le ganó Vargas o sea quienes fueron los nominados finalistas al premio mejor bateador de la temporada podemos saltar a las grandes ligas si me lo permiten ya y lo mejor que le puede pasar a ese muchacho es que se vaya en un cambio con los doyes que los doyes lo cambien yo opino lo mismo yo pienso que los doyes que se van eso es lo que siempre ha estado después después de 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 haber pasado fui Alexander Guerrero esa gente por ahí y todo el problema ese que se ha formado ahí ellos de ahí en adelante casi todos los cubanos que han tenido los han cambiado en cambio cambiaron a Jordán Álvarez cambiaron a Junior Díaz para los Orioles también cuando agarraron a Manny Machado ellos están cambiando mucho a los jugadores cubanos es que fueron varios fueron varios que tuvieron de una manera u otra problema a lo mismo Guerrero Olivera todos los problemas bien continuos hay uno tras otro casi entre situaciones de disciplina y las lesiones porque por ejemplo Pablo Millán Fernández y Aysel Sierra era un problema de lesión contrato de 25 millones igual o sea estamos hablando de cifras no Sierra cuando lo firmaron le tiraron casi no yo creo que él firmó mejor contrato que el mío cuando yo firmé con Cincinnati Sierra se esperaba mucho más de Sierra en realidad no terminado él no terminado su carrera pero ojalá que le acaba de encontrar el camino a las Grandes Ligas en realidad producción podemos irnos con los premios de las Grandes Ligas recuerda que el MVP guardarlo hasta que lo anunciemos que va a ser anunciado de manera especial me dice Aysel Aysel siempre con sorpresa el mejor lanzador cubano del ejército libertador Raizel dice mi hermano felicidades o sea tuviste un añazo personalmente te lo dije como parte del equipo te digo te seleccionamos el premio swing completo de este año te lo ganaste por mérito propio hubo un Néstor Cortés que dio sorpresa hubo un Aroldi Charman que tuvo un año espectacular arrancando un Vladimir Gutiérrez que nos deja claro que es un futuro enorme en el mejor vehículo del mundo pero sin discusión bueno yo voté por ti creo que ahora mismo finales de la votación y creo que sin discusión Raizel Iglesias se llevó a este premio casi que con los ojos cerrados el primer votación el primer voto que yo mandé creo que te mandaban en pipí después lo cambié pero si te puse te voy a poner en pipí a mí lo que no me voy a dar la foto la foto es sacando la lengua bueno sacando la lengua burlándose burlándose de resto Raizel Iglesias no puede estar los relajos eso no es que ganó un premio y burlado de los demás que cosa es eso es me pueden multar por esa foto esa foto hay que cambiarla producción producción es coger esa foto exactamente no coger una foto yo así con los brazos haciendo así exacto haciendo arriba que es lo que hace producción producción cambia esa foto producción que está pasando Raizel ¿cuántos premios queda para en pipí? queda dos ¿no? para en pipí espérate falta falta Raizel de hecho fue el pelotero que más votos recolectó para llevarse el premio ha cogido 16 votos venciendo a a Vladimir Gutiérrez que cogió dos y un voto que cogió Néstor Cortés o sea de 19 votos posibles Raizel se llevó 16 votos al premio a los premios incompletos de este 2021 otro de los premios que vamos a entregar nos van quedando de las grandes ligas el bateador y el novato producción cualquiera de los dos si quiere lo puedes poner por favor ahí está el novato el año quedó un empate que se veía venir se veía venir y de hecho lo definió el voto popular este empate lo definió el voto popular creo que los dos tuvieron un añazo sé que a hacer no le gusta la regla del novato después que Randy Rosalera tuvo una post temporada histórica en el 2020 pero los dos tuvieron un añazo cada uno a su manera cada uno a su estilo a Randy con un 20-20 impresionante 30 morrones y 90 impulsadas de Adoli creo que sin discusión los dos casi casi que era justo que quedaran empatados de hecho si te puedo dar el dato el novato del año José Adoli terminó el voto nuestro el voto interno 9 a 6 ganando pero el voto popular se lo llevó ampliamente Randy Rosalera y los tres votos el voto popular los cogió Randy lo definió el empate el voto popular terminaron los dos empatados con 9 votos yo te digo una cosa qué clase de año el de José Adoli cuando José Adoli empezó el spin trainer a José Adoli lo que le faltó fue nada así para que el equipo le diera está botado para decirle no es mucho impresionante y entonces lo dejaron ahí y mira el juego de estrellas y el añazo que ha tenido increíble increíble para que tú veas que lo último que se pierde en este deporte son la esperanza porque estaba prácticamente fuera de no lo quería no lo quería lo puso en waiver hizo todo para que para que otro equipo lo cogiera estos son dos peloteros interesantes hay una foto por ahí de ellos cuando estaban en los candenales porque el primer equipo que los desechó fue en los candenales de San Luis mira que fue donde ellos empezaron y de una a los dos cada cual cogió su rumbo uno para Tampa el otro para Texas mira lo que pasó exacto ahora mismo los candenales están diciendo wow que hicimos porque además eran peloteros baratos o sea en el momento que ellos estaban ahí de hecho todavía son jugadores que son una ganga para Texas y para Tampa Bay porque han rendido sin tener que venga mucho dinero por ninguno de los dos hasta el momento lo digamos entonces nos queda nos quedan dos el bateador del año nos queda el bateador del año que fue Yulieski Gurriel que se dio el premio también bien cerrada esta votación lógicamente hubo un añazo de Jordan Álvarez un añazo de Pito Abreu un añazo de Yulieski y el propio hasta el propio Yulieski tuvo un buen año Randy cabía en esa conversación también José Aoli también fue bien cerrada este premio también y el mejor vaticador cubano fue Yulieski Gurriel entre los votos internos terminamos 8 a 6 a favor de Yulieski 6 se llevó Jordan y solo un voto se llevó Pito Abreu no obstante el voto popular todo fue a favor de Yulieski Gurriel y Yulieski terminó ganando esta categoría el mejor vaticador cubano de Grandes Lías 11 por 6 por encima de Jordan y ya decía el otro voto se lo llevó Pito Abreu y se lo se lo merece se lo merece no tuvo un año impresionante yo sé que hay muchas métricas Edgar está ahí para llevarme a la mostrar no 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 tú un año espectacular yo te digo tuve el placer de ver todos los vaticadores cubanos que hay en la liga americana y como Yulieski sin apartar ninguno todos tuvieron una buena temporada y un buen año pero Yuli de verdad que estuvo impresionante impresionante este año exacto yo creo y se merece se merece el guante de oro que se ganó se merece haber sido el mejor bateador de la liga americana todos esos premios se lo merece por el gran año que tuvo Yulieski de verdad y este son de una carrera muy disciplinada Yulieski de los otros que tú lo miras y tú dices bro este tipo está igual que cuando tenía 20 años una cosa impresionante me hubiese gustado ver a un Yulieski Uriel llegar a este país con 24 años con eso yo tengo una pila de gente con deuda hay una cantidad de gente que me hubiera gustado ver el libro me hubiese gustado porque con Pito realmente a ver Pito ahora yo igual hubiera llegado con 24 o 25 años y yo fuera o estuviera ya con número para Holofey sí exactamente bueno espérate yo quiero decir una cosa porque quiero defenderme yo voté por Yulieski Uriel en el mejor bateador yo lo que digo es que para mí Jordán hambre como proyección va a ser mejor bateador es mejor bateador del momento inclusive con lo que está haciendo pero este año para mí se lo merecía Yulieski Uriel sobre todo porque ganó es decir tuvo un tremendo año y si le vamos a dar un premio a Yulieski Uriel creo que este es el año que se lo merece porque para mí Jordán va a despegar en un momento y final entonces para mí Yulieski Uriel el MVP por ejemplo para mí es más igual no es un robo no quiero adelantar y lo dijo él lo dijo él lo dijo también él lo dijo cuando arrancó los entrenamientos lo dijo que iba a tener uno de sus mejores años en este deporte porque el año pasado sin más no recuerdo mucha gente lo criticó mucho también es que se relajó el año pasado no lo confesó aquí el año pasado entre que cortaron el sprint lo vieron a arrancar él pensó que no iba a haber temporada y se relajó y cuando arrancó la temporada él no estaba full sí exactamente y se ahorró tú sacas de la pelota y que estás arriba él sí no 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 y aparte es un excelente atleta un excelente atleta y un excelente pelotero antes de anunciar al MVP que de hecho muy bien pensaba por Yacet dejarlo para último decir que el MVP puede ser uno de los peloteros que ya mencionamos que quede claro porque ahorita alguien dijo yo yo voté después cambié el voto por Reyser yo voté yo voté por el MVP yo voté por el MVP a Jerry Jerry pero Jerry no estaba ahí aquí no hubo internet en la cueva hoy no hubo internet en la cueva parece en la cueva y en el rito no había internet ya bueno entonces entonces bueno si está lista la sorpresa para primero saludar a nuestro invitado de honor de hoy Reyser Iglesias para dar ese es el MVP ese es el MVP de la noche mira tengo una primera pregunta para Reyser Iglesias vas a mejorar el Palomar con este contrato de tres años exactamente lo voy a mejorar lo sé lo sé vi el invoice que hiciste en Home Depot para mejorar ¿qué es lo que tú tienes que tienes una humedad en la cara no lo que yo he pasado no te puedo explicar lo que yo he pasado estoy sudado ese cuento para después oye saludo al CEO and fan no te voy a decir como dicen en mi barrio porque tú eres hasta más jovencito que yo pero en mi barrio hubieran dicho cuando los fieles difuntos caramba Wakanda for yo tengo una pregunta para ti yo tengo una pregunta para ti muchas gracias hermano ¿te facharon el televisor que había atrás de ti en Manzanillo? no me mudé me mudé ahí está tu sonático número uno ya enseguida el traste y ya viene el rollo mira el televisor aquí mira el televisor ah está bien gracias Royal gracias Royal el rollo puso pesca pesca un pescadito de una de una de una que bien que bien que bien oye caballero oye estoy pasando un trabajo no les puedo explicar lo que estoy pasando para poder hacer esta transmisión porque tengo perdida lo que yo tenía armado aquí tuve que improvisar aquí se cae el teléfono es una locura que tú subas hasta todo ya hace meses no no es que me mudé y entonces tengo cosas en caja y no sé qué y no sé dónde está la cosa no sé dónde está la cosa ya para el próximo programa ya está el televisor no ya está todo está armado todo está armado ya todo está armado todo está armado ya raízeme hermano felicidades de verdad me alegré muchísimo con ese contrato sabemos que vas a hacer una donación nueva de camisa lo sabemos porque lo sentimos de nosotros lo sentimos lo sentimos de verdad para celebrar ese contrato de tres años lo sabemos lo sabemos déjame ver déjame ver cómo puedo virar la cámara aquí déjame ver déjame ver cómo puedo virar la tortilla que te me ha formado es que no me va a dejar virar la cámara a ver ay dios ave maría purísima ave maría por dios que bien tengo 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 muchos cuadros de raíz de la iglesia antón 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 este quién es este Y Otani papito El Chohen Mira Mike Trago ahí arriba Ave María Realmente Realmente no le hacía falta el contrato Con los batecitos esos ya resolvió No Tengo muchos cuadros todavía tirados Tengo que armar todo esto Tengo que armar todo esto Ahí está el bate de jorrón Número 30 Tiene su asegurado Seguro me la cerca Dentro de 10 años Le pongo el alma ahora Unos láser Unos láser por fuera Sí, sí, sí De una vez Tú viniste aquí no solo a saludar Es correcto El MVP es incompleto No es así El MVP es incompleto Déjame adelantarte Que hubo 3 nominados Terminaron siendo 3 nominados al MVP Tuvo pegadita también Pero En mi opinión creo que es justo Aunque no vote así En mi opinión creo que es justo Tú vas a sacar algún sobre especial Como hacen en los Oscars Entonces Atención La música Yo todo saco Pero como se lo dice Y el ganador también Y el ganador también Oye, bueno Ya lo dijo El CEO Van Fander Muy reñida la competencia Para mí también Para mí también es justo El MVP Además Le hace honor Al nombre Que le hemos puesto nosotros aquí Así que El MVP De swing completo Es para el MVP Pito Pito Abreu Mira eso Con rebolante y todo Pito Abreu Es nuestro MVP Nuestra selección Para MVP Ahí está Así mismo Así mismo Así mismo Muy Muy merecido Para mí también Muy merecido Este Most vulnerable player De swing completo Para Pito Abreu Así que felicidades Pito Pito está en otras funciones Pronto recogerá el premio Tenemos un premio preparado Los premios Los premios Los premios Un diploma Y un galadiolo Un galadiolo Con un lacito blanco Va a quedar el premio En realidad Una botella de aceite Las avitas Las avitas Una botella de aceite Con dos o tres burlitos de pollo Le vamos a hacer Le vamos a hacer Le vamos a hacer Llegar su premio ¿Cómo que no? Claro que sí No No La intención Falsa La intención es entregárselo A todos personalmente Claro que sí Claro que sí No Y esto es el comienzo La intención es Que aquí a cinco años Hacemos una gala Donde entreguemos los premios Con un show Como es En un teatro de Miami En el teatro trail Hacemos la gala en el trail Para Tú sabes Déjame darte los datos Aquí los nominados Los finalistas Al premium BP Fueron Jordan Álvarez Yuliesky Burriel Y Pito Obreu Que merecidamente Creo que se lo ganó Aquí lo interesante fue Que Pito lo ganó Con Llamé a este dato exacto Jordan recibió dos votos Y Pito lo ganó Con nueve votos Yuliesky recibió cinco De los votantes De su incompleto Pero se llevó Los tres del voto popular Por poco se empata También este Terminó siendo nueve votos Para Pito Y ocho para Yuliesky Dos para Jordan Álvarez O sea que el voto popular Por poco enreja También el premio este Para mí está bien Que sea Pito Obreu Pero Yo sigo diciendo Que este año Si le vamos a dar un premio A alguien Yo creo que Yuliesky se lo podría haber ganado Desde mi punto Yo voté por Yuliesky No pero igual Igual fue un voto Un voto colectivo O sea fue un voto No no sí sí No no Pero Para mí Pito no es robo Que eso lo ha ganado Lo que te quiero decir No lo es No lo es No lo es Pero bueno Para mí Yuliesky se lo merecía Pito demostró este año Que si todas las temporadas A Pito lo hubieran puesto Este año y el anterior Si a Pito todos los años Lo hubieran hecho Un equipo competitivo Como lo tienen Los medios blancos Chicago Este año y el anterior Pito hubiera tenido Mejores números Incluso de los que ya tiene Que son increíbles Pero si Pito siempre hubiera tenido Un equipo competitivo Como lo tiene ahora Pito tendría mejores resultados Esto es totalmente especulativo Pero evidentemente Le mejoraron al equipo Y Pito hecho así Vamos a rir el lío Que el año que viene Tiene más o menos el mismo equipo Así que debería tener una temporada Se debe tener Debe tener una temporada igual Necesita Necesita un respaldo Pito Necesita un respaldo A trajer Algo que Que los lanzadores Digan bueno O le picheo A Pito O me fajo Con el de atrás Y es preferible lanzarle Que le lancen más a Pito Él necesita que le lancen más a Pito No tiene nadie atrás Entonces Lo que hace Es que se lo tratan De quitar de arriba Yo creo que Lois Jiménez pudiera ser Ellos tienen Lois Jiménez y Luis Robert Luis Robert yo imagino Que lo muevan para adelante Pero Lois Jiménez Puede ser un clean up Pones a Pito de tercero Y Lois Jiménez atrás Tú le pones a Randall Atrás a Pito Y hay que picharle a Pito Porque Randall Es un 2 de clase Tienen que ponerle Alguien Tienen que ponerle Alguien atrás Para que le puedan lanzar Un poquito más Y aparte Le dan mucho pelotazo También Le dan mucho pelotazo Es increíble Esa es la gran deuda De los medias blanques Chicago con Pito Que le permitieron Que le dieran muchos pelotazos A su líder Y hace De tercer pelotazo Un piche tenía que haberle dicho Le dite un pelotazo Coge Un bolazo Para decir Aguanta Con esto no te puedes meter Pero esperaron a tener 20 pelotazos Para reaccionar No Y le dan mucho golpe También Le dan demasiado Es que no lo dejan Desarrollar los brazos Y entonces le tiran Para adentro Tienen que tirarle Para adentro Obligado Y no todo el mundo Tiene esa habilidad Y ser certero De tirar A donde lleve el hombre Y cuando le quieren tirar Para adentro Le dan mucho bolazo Yo apoyo Lo que dice Raizel Que si Pito tuviera Alguien que lo tapara Después Necesita alguien Que lo tape atrás Si Pito tuviera Alguien que lo tapara Es batear El triple Porque Entonces Exactamente Tratarían de picharle A Pito Para no fallarse Con el otro Y ahí Pito Aprovecharía Exacto No tiene Cuando llegó Encarnación A los White So Ya Encarnación No era ni la chancleta De lo que había hecho En los Azulejos De Toronto Realmente Por cierto Estamos hablando De pelotazos ¿Has llevado la cuenta De Raizel De los pelotazos Que le ha dado A bateadores cubanos? Yo Si Más no me recuerdo De todos los bateadores Que he enfrentado A ninguno Le da un balazo A ninguno Que buen dato ese Los números míos Con respecto a pelotazos Son bien pobres Raizel Tiene un control De pico Es que yo no puedo Aquí Una cosa increíble Yo no puedo darme el lujo De reírme Exacto Recuerda que yo siempre vengo Aquí No puedo darme el lujo De dar pelotazos Ni vasos por bolas Por esa parte Tengo que Cuidarme mucho Siempre vengo Por una Dos carreras No puedo estar Acumulando gente En base Daniel Tenemos desesperada La gente Con el tema La camisa Y eso Lo siento falsa Lo siento falsa Te respondió Diane Diane Sí Sí Ya vi Ya vi Coño Pero con ese ánimo Bro Es que ese mensaje No lo había visto Así mismo Diane Así mismo va a ser Así mismo va a ser No, no, no Eso va a ser Tú puedes estar segura Eso va a ser Aquí vamos a entregar Los premios Y los premios Van a ser Y los premios Van a ser Cosas lindas De cristal Así grabado Tú verás Tú verás Tú verás Tú verás Díganmelo con tiempo A moverme Pero yo estoy lejos De aquí a allá Si incompleto Va a tener dinero Para pagar pasajes Para que la gente Vaya para pagar Ah bueno Ahora estamos Aguanta 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 Si incompleto Tiene dinero Para pagar pasajes No Para darle pasajes A todos los invitados Quiero decir A todas No, no Para nosotros Claro que hay Yo digo Para toda esa gente ¿Me entiendes? Bueno falsa Ya que estás aquí Te toca a ti Dar los redobles Entonces también Raizel anunció Estuvo en vivo Con nosotros Y la gente empezó Raizel ¿Dónde tú firma? Que si los yanquis Que si Boston Que si esto Que si lo otro Y digo Mira vamos a hacer una cosa El que adivine Dónde voy a firmar Le voy a rebar La última camisa Que usé Esta temporada Exacto Entonces Ese premio Tuvimos más de 300 Creo que fueron 328 Fueron más de 300 Más de 300 votos Y un total De 34 Fue producción 34, 38 No me acuerdo bien Dice producción Que pasaje Para producción También Claro producción Claro Claro Hombre ¿Quién va a poner Todo eso ahí Como va en el teatro? Exacto Exacto Entonces Un total De De treinta y tantos Dieron en el clavo Y ahí están Los treinta y tantos Que van a estar Creo que No es la pecera No es la pecera No, no, no No me digan eso Está en caja Está en caja No, la pecera está en caja Está en caja Está en caja No, pero producción Tiene algo preparado Ahí no, Dani Sí, claro Sí, cómo no Ay, ay, ay Producción tiene Todos los Todos los Creo que los ganadores Podríamos decir Dice De hecho Ya podemos Cobrar la gala Hoy por la mañana Nosotros ya lanzamos Una iniciativa Que fue muy bien Recibida Lo que pasa Que hoy estamos Con Raizel Pero vamos a tener Meses De la iniciativa No, no, pero no importa No importa Recuerda Hacer a la gente Recuerda Hacer a la gente Para el día De la exaltación De Antonio Oliva El Salón de la Fama Vamos a ir Vamos a ir En Caravana Caravana cubana La bandera Para el Salón de la Fama Exacto Y falsa Es que va a liderar Esa caravana Ahí estás tú Deja ver Cómo están los vuelos Para allá Para Deja ver Cómo está esto Deja ver Cómo está esto Porque nada más Que es de Manzanillo Para Camagüey Que es el enlace Para arriba Son dos vuelos Mira Le decimos a Royal Quita un artista Paga los vuelos Para eso Ah, ya está Royal ¿Qué tú crees eso? Conteste en el chat ¿Qué tú crees? Royal está activado Royal está activado Bueno Producción Estamos en el En el premio En la camisa La camisa Los Angelinos Ahí está el sorteo ¿Cuántos de todas Producción? No veo No veo Oye Si Carlos Rafael Rodríguez Es Carlitos No sé Bro Yo tengo el correo De todos ellos Y el nombre Con el que tuvieron Fíjate que hay algunos Que tienen un nombre raro Porque Mira Aliceta El repel 81 Porque era el correo El que tenía Nada más Tuviste a Zeta 99 Ahí Zeta 99 No El primero es Manoli Union El primero es Manoli Union Ay, ay, ay Y de toda esa gente Hubo un ganador Va a haber un ganador Va a haber un ganador El total número Mira Zeta 99 Mira 36 Ahí está 36 dieron en el clavo 36 Dieron en el clavo ¿Y Jerry? ¿Y Jerry? Jerry Porque Jerry Jerry No podía votar No podía participar No, yo no participé Por ejemplo Y yo te dije Yo dije a la gente Desde el principio Jerry me quería mandar Para Tampa Creo para allá Una cosa así Y si fuera Si el premio fuera Por la cantidad De comentarios En el chat de hoy Fred Torres Se lleva el premio Porque Fred Torres Que tú entraste Estaba ahí Que si los millones Que si el premio Que si la camisa Que no sé qué Y Sergio Mira Oye, pero El que estaba ahí Es Sergio El yanquista No No, Sergio No, Sergio No, Sergio No, Sergio Castillo Sí, Sergio Miguel Castillo Que no lo he visto En el chat No lo he visto escribiendo Mira, Eliezer Escrito Escrito El castillo También Alberto Crea También ha escrito También Alberto Crea También Me estoy quedando Sin batería Si me desaparezco Ya se va a involucrar No, no, no No, pero Por el descargador A eso Toma, toma Mira Ponétete aquí Oye, dicen que la gorra Como segundo premio Raizel Mira a ver Qué se puede hacer Ahí La gorra Y esta gorra Es de El día de la independencia Ay María Por Dios No, esa está especial Esa está especial No, pero esa gorra No puede ser Esa gorra es para falsa Esa no puede ser Caballero Esa no puede ser Bueno, otra gorra Que tengas ahí De los angelinos Que a lo mejor Podamos No, lo que pasa es Que Raizel usa Raizel usa Estrasmol Oí Esas gorras Son para chamaquitos Yo no tengo Yo no tengo Yo tengo Yo tengo la cabeza Del tamaño del niño Así mismo Raizel usa Raizel La gorra Y Raizel Son para los chama Daniel Imagínate tú Antes de dar Los resultados Del sorteo Ahora que tú dices Eso De la cabeza De Raizel A mí me regalaron Una gorra De Boston Y yo antes de venir Para acá Quería regalarle La gorra A alguien Porque no me servía O sea Yo no soy Ni cabezón Ni tengo La cabeza Pero era grande Y cada vez Que le iba a llegar A tu socio Oye mira La gorra Coño De Boston Hacer esto No me sirve Mira la cabeza No tengo Ah perfecto Iba a haber otro socio Coño mira Yo me embugueaba A este si le iba a servir Mira bro La gorra Eso es lo malo Eso no me sirve Eso es lo malo De la gorra Cerrada Las gorras Cerradas Son muy bonitas Y todo Pero eso es lo malo De la gorra Cerrada Entonces Estamos listos Caballeros Listo Preparados Raizel Jerry Saludándote en el chat Oh Jerry Mira Mira Jerry Jerry Saludos Jerry Bueno Nos fuimos Con el ganador De la camisa Vamos Juan Miene Brother El primero Que escribió Fíjate que ahorita Lo tiré así Mira Y si sale Juan Miene Fue el primero Que escribió Mira Juan Miene No es la primera vez Que gana un premio No No es la primera vez No Es ganador Fijo de premios Pero es que tiene que ser ganador Juanito no se pierde uno Caballero No se pierde uno Juan No se pierde uno Ojalá pueda ser así En la zona Bien Te va a gustar conocerlo Porque te va a sensibilizar con él Sobre todas las cosas Por lo que es capaz de hacer A pesar de que tiene una serie Vamos a decir limitaciones Entre comillas Pero bueno Es una gente digna de admirar Por todo lo que hace Y todo el amor que le pone a la pelota A pesar de los obstáculos De verdad No no Que le mande entonces Que le mande entonces Que le mande entonces La dirección Al correo swing completo Yo estoy cerquita aquí Yo mismo le hago La entrega de la camisa Con fotos y todo Entonces le mando las fotos A Producción Para que Producción las ponga Y hace un video Para que Producción Se le va a dar una alegría Tremenda a ese muchacho Juan Pues nada Juanito mi hermano Haznos llevar la dirección de nuevo Que le mande toda la información A Producción Y Producción me la manda a mí A mi teléfono Y yo mismo me digo hoy Y personalmente se la entrego Perfecto Mira podemos hacer algo Te propongo algo aquí en público Ajá Un poco por el atrevimiento Yo voy el jueves Hoy a Miami Voy a estar hasta el 22 en Miami Podemos a lo mejor coordinar Y grabamos un momento Hacemos algo especial Y después lo ponemos ¿Me entiendes? Y que sea incluso con más Con más emotividad Desde el punto de vista De que la gente pueda ver más allá de una Vale igual 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 también Igual también Claro que sí Claro que sí Lo hacemos No hay problema Tú no vas Me dejas Saber con Le dice a Daniel Que te pase mi número Y ya para que lo tengas Y nos ponemos de acuerdo Y le llevamos personalmente El regalo a Juan Bueno ya usted oyó Ya usted oyó La grandeza Ahí está La información de Juan Migenes Que nos contactó La grandeza Raizel Que dijo No, no, si yo se lo llevo En sus manos No le bastó Darle un recontra regalo Sino que además Se lo quiere llevar en las manos Qué bien Qué bien Qué clase de orgullo Tenerte Nosotros Como amigo Acá De swing Completo En lo personal Me siento muy orgulloso Lo mismo es Sé que la familia Completa está muy contento Con eso Estás pasado Tremendo Gracias Entonces Dame una gorra O no Dame una gorra Te embullo No te embullo Sí, claro Ahí hay gorra Ahí hay gorra Vamos a poner otro Otra trivia Otra trivia Como dice Daniel Metemos otra trivia Ahí hay gorra Que se echan a perder Se echan a perder Vamos a que la gente la use Ah, bueno Pues entonces Que te digo Que saquen a Migenes Del listado Y que hagan otro sorteo Por segundo premio ¿Les parece bien? Ya pensé que iban a poner una nueva Es decir La nueva es Esa cantidad Esa pavo Va a traísel El año que viene Una cosa así ¿No? Para tirar algo así ¿Qué le vas a decir? Borra Migenes Borra Migenes Que se saca la gorra ¿Cómo que se sale Migenes La p***a ya? Oye Y a Belchacón Digo No, olvídate Que esa camisa es mía Ya, ya Si quieres Mándamela Ya yo estaba Por mandársela a Belchacón Y yo nada Mandársela a Belchacón Eso es lo que pasa Que a Belchacón Es lo que mandó A Belchacón Es lo que mandó Como 200 comentarios Si llega Si llega El sorteo Si llega Porque más comentarios Pone A Belchacón Se lleva Fácil Ustedes cuadren la pregunta Porque yo sí Esa preguntita A ver Me vino a la cabeza Pero no soy muy bueno No, no Sin pregunta Sin pregunta Con los que quedaron De la misma Del mismo listado Sin Migenes Porque ya ganó El que gane ahora Pues es una gorra Regalada por Raizer Contesida Del programa de hoy Claro Yo tengo Tengo gorra ahí De promoción Que no son cerradas Que no son cerradas Tengo gorra de promoción Que son de etiqueta Pero dicen todo De Anaheim Ya Son gorras de promoción Ve Que las venden Las venden En el estadio Para las fanaticadas En la tienda Del estadio Las venden Y entonces Ve Cada uno De los atletas Le dan Una caja de gorra Esa Todos los años Para Para la familia Para la amistad Y eso Y sí Sí Vamos a tirar Vamos a tirar Un par de gorritas Para que la gente ¿Cómo es? Dite par Un par de gorritas Sí Dos gorritas Dos premios Dos premios Producción Dos números De premios Dos ganadores Ahora señores Dos ganadores Mira falsa Con los dos Cruzados James Ortiz Y Jorge García Y Jorge Z99 Y haber Chacón Están Tienen que hacerse Una limpieza Algo Algo Tienen que hacerse Ellos dos Porque no puede ser Posible Bueno pues Ahí está James Ortiz Y Jorge García Ganadores De una gorra Contesía Una gorra Cada uno Contesía De Raizel Iglesia Esas sí Te las mando A ti Daniel Dale 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 Pero eso No lo he visto Escribiendo Ustedes tienen ¿Tienen los contactos Dale? Creo que los Vox Yo tengo correos De todos Acuérdate que eso Lo mandan Por eso siempre decimos Que el resultado Era La sección de comentarios De Swing completo Porque ahí Tienes que dejar Tu correo Yo te mando Ahora te respondo Yo te digo Mira ganaste este premio Y es responsabilidad tuya Responderme a mí Tenemos Tenemos Vox De Polo Cinco Porque dice Que lo sacaron De la lista ¿Cómo que lo sacaron De la lista? Bueno Sí porque Porque dice Él que lo puso En Twitter No Pero siempre Se dijo Incluso el video Lo dice Tienes que ir A la sección De comentarios De Swing completo Y escribir Porque el problema Es que en redes sociales Es muy difícil Recopilar Tosa información Vox De Polo Ya lo sabes Para la otra Pero que coño ¿Por qué no damos 34 horas más? Vamos a pensar En ese detalle Vamos a pensar En ese detalle Vamos a ver Dice Segué León Que con quien firmó Raizer Raizer volvió a firmar Con Los Angelinos Volvió a firmar No porque no había firmado Anteriormente Estuvo con Los Angelinos 2021 Y ahora Consiguió un contrato De 4 años 58 millones de dólares Para estar con Los Angelinos Por un buen rato Donde Incluso Raizer tiene mucha fe Que el equipo va a ser competitivo Y tener mucho más resultados Que los que está teniendo ahora Menudo 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 Para Raizer Menudo Dice Freddy Que es una pelota firmada ¿No? Una pelota firmada ¿Puedo donar Una pelota firmada? Un tanque Eso es fácil Una pelota firmada Lo hacemos producción Dos partes de pelotas firmadas Entonces Oye Espérate Para el equipo Eso es incompleto Porque yo veo Que están dando Raizer Coño Es una pelota firmada Para mí No se la da a Daniel O algo de eso Que vive en Uruguay Y eso va a costarle No A la cara No pero voy a Estados Unidos La semana que viene Ya Tranquilo Tranquilo Oye Pero anunciate la noticia Así Tírate para el aire libre Voy para Estados Unidos No pero voy de vacaciones No, 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 yo viro Pero No es eso Si, si, si No, no, yo viro No es que me viro Es que me viro Pero te quiero decir Que Que bueno Coño Ya que están dando Pelotas firmadas Me interesaría Una a mí también Bueno A ver Pronto Pronto Voy a mandar Voy a mandarle Una Voy a mandarle A Daniel Una corrida Y de unas pelotas Para que se la de allá A todos los muchachos A ustedes Y eso Gracias Muchas gracias Vamos entonces Vamos a tirar dos Dos Producción Dos pelotas De Raizel Firmada por Raizel Iglesias Dos Dos números más A ver si Si tienen suerte De Fraestorre A ver si Saca Saca Ni saca El otro Ahí 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 A ver si A ver si Cueve algo También Que se ha quedado La gana Dos premios Dos premios Esa es la cosa Dos premios Dos pelotas Dos pelotas Firmadas por Métele Cerrador del año ¿Quién salió? ¡Viva! ¡Viva! Esta 99 Coño Menos más Que bien Esta 99 A fin Ese hombre Tiene que estar Dando brinco Ahí A fin Se gana un premio Brinco Tiene que estar Dando Z99 Oye Raizel Hay una pregunta De Panter Rodríguez A ver si Producción La puede poner Para que la Para que la veas Tú Y le pueda responder Que dice Que cuando recibes Un qualifying fair Y la rechazas Ahí está Cuando recibes La oferta calificada Y la rechazas Pero Con el mismo equipo Nunca más Puedes recibir otra Exactamente Ya no puedo Recibir más Otra oferta calificada De ningún equipo Exactamente De ningún equipo Es solamente Una sola vez Exactamente Dice Fred Torre Que aquí Que aquí hay mano negra Oye Fred Torre Fred Torre No tiene suerte No A Fred Torre A Fred Torre El año que viene Cuando nos veamos Ahí en Houston Me dijo Que me iba a llevar A comer tamales Si los tamales Están buenos Bueno Dice Dice que no fuiste Dice que no fuiste No 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 Porque empezamos A sacar El tema de conversación De los tamales De Houston Este año Este año Ahora el año que viene Cuando nos toca jugar a Houston Yo voy a ver Si él me va a llevar A probar los tamales Si están buenos Le voy a regalar una gorra Si los tamales están malos Le voy a decir Mira Devuélveme Devuélveme el premio anterior Devuélveme mi gorra Atención Atención Porque esta es una Es una indicación Una orientación Del CEO A un fondo Que se quedó sin batería Además Ya hasta ahora Los niños durmiendo No puede Ya le dijeron Ya a Diana Diana le dijo Oye ya Daniel Dice Daniel O sea Esto es lo que nos está Mandando decir Daniel De nuestro grupo De Whatsapp Que todo el que esté En el chat Y nos contacte Le vamos a mandar Un presente De parte de su incompleto Que escribo Ahí está en contacto La héroe Para que No No La verdad Ahí está En contacto Sin completo Ahí está Todo Vamos a tener Un presente Sin completo Estamos haciendo Estamos haciendo El cierre del año Y hay que hacer El cierre Para la gente Que estuvieron El año completo Apoyando el programa Que de verdad De verdad Han hecho un trabajo Excepcional Muy Muy bueno El programa De su incompleto La gente Se acerca A los atletas Tiene un poquito Más de conocimiento Con los atletas Tiene el placer Aunque sea Aunque sea Por el chat De saludarlos Y muy muy buena Muy buena iniciativa Del programa Del programa Es un completo Estamos Y ha hecho Es uno de los motivos Que quizás Bueno, falsa Después Cuando termine La mudanza De Manzanillo A otra parte Va a poder Quizá Directamente ahí Conversar contigo Con Heredia Algunas iniciativas Que queremos Llevar a cabo Para el próximo año Interesante Y de eso se trata De seguir creciendo De seguir buscando La manera De crecer Con el público Con nuestros seguidores De que los Estén más conectados Nosotros Realmente es un objetivo Que nosotros siempre Perseguimos Que tratamos De que eso se logre Que pueda entrar más Aquí en el programa Que pueda haber una Se den cuenta Que al final El objetivo nuestro Es que estén más cerca De nosotros Y nosotros Convistamos Todo este grupo En una gran familia Y ustedes Realmente Han, tú y Heredia Sobre todas las cosas Han contribuido muchísimo Y no va a ser La última edad En el año O sea, creo que Cuando nos veamos Si yo quiero Ahora en Miami Poder conversar Muchas de estas ideas Y de poder Seguir perfeccionando El trabajo Dentro de su Compleo Así que De verdad Agradecerte Por todo lo que has Contribuido tú En el chat Públicamente Cuando has salido aquí Las cosas que has hecho Para conocer un completo Tú y Heredia Se han ganado un respeto De, no solo de nuestra parte Sino de las personas Que nos siguen A través del show Aquí No, de verdad Que yo estoy muy agradecido De, como te dije Al principio Cuando salió el programa No conocía a nadie Nada más Veía mucho Escrito Y cosas así De swing completo Y veía Bastante cosas tuyas Y hacer De video Y entrevistas Y eso que hacías en Cuba Igual que De Daniel también Y entonces ¿Sabes? Me interesó Me interesó Las cosas Que estaban haciendo Y decidí Seguirlo Por aquí Por YouTube Porque yo no tengo No tengo redes sociales Decidí seguirlo Por aquí Por YouTube Y me fui acercando Poco a poco Hasta que Logré entrar Primera vez al programa Y compartir con ustedes Y de verdad Que es muy bueno Es muy buena Muy buena iniciativa Y muchas cosas buenas Están haciendo Y han estado haciendo Artículos Cosas de swing completo Y eso Que la gente Le pueden Entrar a la tienda Del programa Y tener artículos Borra Camisa Medias Chancletas No sé Todas las cosas Los artículos Que producen Y eso es muy bueno Oye A mí lo que me gustaría Tener es una paloma Firmada Por Raizel Bueno Bueno te la voy a mandar Hacer de plástico Y te la voy a firmar Por el lado Yo pensaba Que iba a decir Te la voy a mandar Desde mi casa Hasta donde Te la voy a firmar Y te la voy a mandar Por el lado O sea No para que no tengas Que alimentarla Para que no tengas Que alimentarla La pones ahí De trofeo Oye Tú te imaginas Una paloma Firmada por Raizel Los colombóficos De la florida Se vuelven Loma Para que la tengas Ahí Esto fue un trofeo Que me gané Cuando era colombófico Va a dar Cuba Así mismo Así mismo Mira y mira Por quien era firmado Por el pago Menos mayor Por el pago Menos mayor Bueno Hoy Hoy hemos Hoy hemos Deberado Algunos secretos Aquí Un subcompleto En el show De lo que va a estar pasando Si Dios quiere Próximamente Ya vemos Un adelanto Con falsa Que falsa Estará pronto Ahí En un Un proyecto Dentro Del propio Subcompleto Y Y de muchos invitados Que van a volver De estar Algunos Hay que decir Nos han preguntado Por qué no hay Varios peloteros Grandes Lías Que estuvieron Al principio De año Con nosotros El problema Es que el mes De diciembre Es muy complicado Para ustedes Los peloteros Grandes Lías Que están descansados Están con la familia A fin de año Salen a vacacionar Fuera de Estados Unidos Tratan de aprovechar El tiempo Es más bueno Para tenerlo Ustedes Saboroso Y casi En el show De enero Y sobre todo Después de febrero Que viene Spring Training Que está un poco Más relajado Ya están más Enfocados En la preparación Pero no tanto Con el tema De la familia Son seis meses Más de seis meses Que están lejos De la familia Y que es el tiempo Que tienen Para poder Desconectar El plomo Se dice Muy cubano Y aprovechar De verdad Con su gente Porque realmente Mira mismo Heredia Heredia no estuvo hoy Y no podía estar Tampoco el viernes Porque anda Por Disney World Con la familia Entonces Nos explicaba eso Caballero De verdad Me hubiera encantado Estar Pero ando con la familia Esas cosas Nosotros somos seres humanos Y lo entendemos Porque nos pasa lo mismo De otra manera Cuando también Tenemos que aprovechar Las vacaciones El tiempo libre Para estar con nuestra gente De verdad Así mismo Así mismo Oye Este año puede ser raro Con el lockout ¿No? Pudiera ser que se Esperemos que no ¿No? Pero puede ser que No, esperemos En febrero Y todavía estamos De Dios Sí, esperemos Que con el favor de Dios Esto vuelva a la normalidad Que llega un acuerdo La asociación de jugadores Y la hemos visto Que llega un acuerdo Y que todo empieza a tiempo ¿Sabes? Uno Uno siempre tiene que tener fe Porque si no Lo que resulta Que en este proceso Son más afectados Son los atletas Sí Yo te iba a hacer Una pregunta A ti A ti Por ejemplo Hay lockout Esperemos que no Se extiende El año Supongamos No se juega 2022 pelotas El contrato tuyo Te lo pagan ¿No? El salario Te lo pagarían Si te no jugaran ¿No? ¿El lockout no afecta eso? Ah, no te lo pagan No, no No te pagan No te pagan Yo no sabía eso Te van a pagar Por lo que tú juegues Recuérdate que los equipos Producen Por lo que ellos puedan Producir Durante la temporada ¿Me entiendes? Eso No te pagarían No te pagarían Es un año que pierdes ¿Ves? Sí, como con el COVID La temporada pasada Que hubo Exactamente Con el COVID Nada más se pagó Lo que se jugó Los dos meses Nada más que se jugaron ¿Ves? Por lo que tú juegues Es lo que te van a pagar Y sí Es un contrato Sí, sí Pero yo como era Como una cosa Que no depende De los peloteros Como tal Era como que Porque al final Son millonarios Contra millonarios Gente Es feo que se diga así Pero es así El MLB pegado Es así No, y la zona No puede romperse Por el lado más heavy Que es el fanático También Y al final Y todo el mundo Va a salir afectado Está claro Pero el fanático Es el que va a sufrir más Porque no va a tener Vejorio Ojalá que eso no pase Por eso En el caso De los peloteros También O la asociación Yo sé que eso No depende de ti Tú eres parte De la asociación Lógicamente Como un componente Más del MLB Pero también Hay que ser inteligente Porque a veces El querer Aspirar a mucho Termina sin Ganar nada O sin tener Ni la mitad De lo que tú Pretendías Y esto Es muy delicado Porque repito No vamos a hablar De la palabra ambición No voy a utilizar Esa palabra Pero el hecho De defender Tus derechos A ultranza También tiene que tener Límites Porque si traspasa Los límites Y se da una situación Ya con una huelga O con un cese De temporada El tiempo que sea Como dice el refrán Cubano Puede ser peor El remedio Que la enfermedad Exactamente Esperemos que no Esperemos que no Se llegue a eso Esperemos que no Se llegue a eso Que llegue a un acuerdo Y que todo empiece A tiempo Que ya en febrero Los jugadores Se reporten A los campos De entrenamiento Y todo Lo que el problema Es que hay Muchas Muchas leyes Y muchas cosas Que está imponiendo El MLB Que nosotros No podemos Acertar eso ¿Entiendes? No podemos Acertar eso Y entonces No hay un acuerdo El MLB pone Una regla Y nosotros No lo aceptamos A la asociación De peloteros Le plantea otra Y los dueños No quieren Y entonces Es esa discordia Que hay No se llega A un acuerdo El año pasado Fue lo mismo La lucha esa De acuerdo Que si esto Que si aquello Metieron corredores En segunda Que eso no tenían Que haberlo hecho Para agilizar los juegos No quieren poner El bateador Designado En las dos ligas Son 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 aspectos Que hay que poner Acuerdo en eso ¿Entiendes? El bateador El bateador Designado En ambas ligas Le abre Más trabajo A muchos jugadores Que se están quedando Fuera ¿Me entiendes? Le abre más trabajo A muchos jugadores Y entonces No limitas A los piches A correr el riesgo De que hagan Un corri Y se hagan Un antri Le den un pelotazo Más dado Hay gente Que son tradicionalistas Yo no me considero Ni extremadamente Tradicionalista Ni extremadamente Progresista Normal Me gusta Realizar las cosas En su justo momento En dependencia De la circunstancia Pero Hay gente Que defiende El tema Que el piches Se iba bateando No Porque hay que Para mantener El estilo Que si La diferencia Entre una ley Y otra Porque si no Entonces Como que Que diferencia La liga americana Con la liga nacional Mi hermano Mira Ya pasaron Muchos años De cambios Y de unificaciones De las dos lías Y por el hecho De que haya un distintivo Para cada lía Tú no puedes Seguir Esforzando A los pichas Una preparación adicional Al tener que lanzar Como tal En un partido De que también No es solo El ponerse a batear Y es pensar Que te dé un pelotazo O que es esto Que acaba de decir De que corras Que te derrot Un pie O cualquier Lesión En definitiva Que pueda Atarse Dentro Dentro del partido Entonces El pichas Está para pichar Ya Ya nos fuimos A el pichas De que el pichas Lanzaba Bateaba Corría Ya eso fue otra época Eso es parte De otra etapa De el pichas Yo creo Que las cosas Tienen que ir cambiando Y tienen que Claro Exactamente Porque si no Y eso que tú decías El trabajo O sea Hay peloteros Que ya Cuando tienen 30 años Empiezan a perder Facultad defensiva Y después se quedan Nada más limitados De que pueden firmar Un contrato Nada más Para 15 equipos Y los otros 15 Están limitados Se quedan muchos Muchos atletas Sin trabajo Se quedan muchos atletas Sin trabajo Lo único malo De eso Es que perderíamos A un chojero A un fenómeno Sí Claro Porque No lo pierdas O bate Pero si hay un Otani No, no Pero si hay un Otani Lo van a poner a pichar Y batear Eso es decisión Del equipo El equipo lo quiere Si él está bien El equipo lo puede dejar Mantenerlo Lo mantiene así Bateando O lo mantiene Si el día que pichee Él puede batear también Entonces No pone el bateador Decir nada Siempre el equipo De los angelinos Su rotación De lanzadores Son 6 abridores 6 abridores Todos los equipos Tienen 5 abridores El equipo de Anaheis Tiene que tener 6 abridores Porque el Otani Pichea Tiene que tener Los 5 abridores Normal Más Otani Que es el sexto Los equipos De los lanzadores De los angelinos Pichean Cada 6 días ¿Me entiendes? Porque tienen A Choje Otani Pichando también ¿Ves? ¿Tú crees que Dentro de los 3 años Se quede Como bateado solamente Y no lance más? ¿Quién Choje? Él no quiere No, no, no Difícil Él va a seguir haciendo Mientras su cuerpo Se lo permita Él va a seguir haciendo Lo que está haciendo Los días que no le toque Lanzar Va a estar bateando Decir nada Y el día que le toque Pichar Va a batir Y va a pichar A él le gusta Él lo dijo En una entrevista Que le gustaba mucho La dualidad Y que mientras sea Mientras sea por él Él va a hacerlo Oye, este año Lo probó Este año lo probó Y le fue bien No, este año acabó Este año lo probó Y le fue bien Porque él Por lo general Cuando pichaba No bateaba Era nada más Concentrado lanzando Y este año El equipo le dio Carta abierta Le dijo Mira, haz lo que tú quieras En el terreno El terreno es tuyo Y entonces No solo eso En Japón El tipo jugaba en el field El tipo de jardineros Exactamente Jugaba en el field también Jugaba en el field Exactamente Oye, este año Este año Cada vez que terminaba Cada vez que se iba temprano En el juego Le buscaba un hueco En los jardines Para mantenerlo En el line No bateando ¿Me entiendes? Para que el equipo Para que siguiera Exactamente Exactamente El tipo de extraterrestre Yo por eso digo Que Tani jugó otra cosa O Tani jugó otra cosa Que Tani jugó otra cosa Que es satisfacción Para un pelotero Todos los premios Todos los premios Arrasó con todos los premios Este año Casi todos los premios Déjame decirte Que a mí me olió mucho Que le dieran El premio A ver Vladimir tampoco Fue que se robó el premio Fue para mí Hizo Hizo y deshizo También Vladimir Pero Yo se lo hubiera dado Tani por encima De la MS Junior Fácilmente Sí Yo se lo hubiera dado Tani hizo Hizo cosas Hizo algo Que hacía mucho tiempo No se veía En la pelota profesional Estar a la altura De los mejores pitchers Y a la altura De los mejores batalladores O sea Eso hace muchísimo tiempo Que no se ve Vladi tuvo un año No Vladi tuvo un año De película De película Si no hubiese tenido Si no hubiese tenido A Choje Alante Se hubiese llevado A Vladi Y todos los premios También Pero de verdad Que Choje Estaba en No había competencia Para él Exacto Hizo un año Para Sí Raícer Ya tú te has convertido En un estelar De peor No se puede decir Que seas un improvisado Mucho menos Pero Aún así Aún con tu estelar Alcanzada ¿Cómo tú te sientes Cuando tú te ves De buena primera Estás empujado De los angelinos Y tú tienes alrededor tuyo Dos tipos Tan fuera de serie Como Aitrao Y Choje Otanic Eso es una posibilidad Que no todo el mundo Consigue Porque estamos hablando De dos fenómenos O sea De dos fenómenos Así mismo Sobre todo el caso Otanic Por lo que hace No Pero igual Aitrao Que es un 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 Posiblemente Los dos peloteros Más mediáticos Más publicitados De toda el Peugeot de Grandelía Y con todo mérito Así mismo Así mismo Es triste Que Anaheis No gane Es triste Que tu equipo Es triste Que tu equipo No gane Es verdad Que la rotación De Pichero Es fuerte Pero te tiene A ti Por ejemplo Que fuiste Uno de los mejores Cerradores Del año pasado Tiene a Mike Trau Que es el mejor Pelotero del mundo Tiene a Choje Otanic Que juega otra cosa Tienes a Anthony Rendón Que es tremendo Que es tremendo Batear Tienes Futuro Porque tienes A Brandon Marsh Tienes a Joe Adel Tienes a Fletcher Que batea Tienes a Yael Walsh Tienes Stacy También Es verdad El límite De lanzadores De lanzamientos No va a pichar En 200 Entonces mejoran algo Pero de verdad Tu equipo es triste Que no gane Es triste No, respondiendo A la pregunta de Yacel Te digo Yacel Eso fue una de las cosas Que me motivó También Querer regresar Para ir Fíjate Que yo siempre Desde que Desde que se acabó La temporada pasada Contacté El equipo mío De trabajo Y le dije En la agencia libre Cuando arranca la agencia libre La prioridad Número uno Es negociar hasta el final Hasta última hora Con los ajelinos Olvídense todas las ofertas Que hagan todos los equipos Eso queda en un segundo plano Si ya A última instancia No llegamos al acuerdo Con los ajelinos Entonces Escuchamos los otros equipos Y entonces Eso fue una De las cosas Que más me motivó Porque tener Esos peloteros Tener esos peloteros Ahí Alrededor tuyo Casi ocho meses Uno convive más Con los atletas Que con la propia familia Porque es más tiempo Que tú estás en el estadio Que en tu casa Y entonces Eso fue una de las cosas Que más me motivó Regresar para ahí Porque tener Esa grande estrella Tener la cara De gran del liga Que es Mike Trout Con la humildad Que tiene Es un tipo Que se acerca Conversa contigo Es una persona Comunicativa Tú sabes que a veces Tú tienes una estrella Dentro del equipo Que No es tan comunicativo ¿Me entiendes? No Y por suerte Y por suerte No he hecho Hay que tienes que utilizar Tú como cuatro traductores Para hablar con él Por lo menos Con Mike Trout Con Mike Trout No Tani no habla nada de inglés No Tú no sabes Cuento Tú no sabes Tú no te sabes Cuento De que Raizel Le fue a preguntar Dónde vendían Helado y chocolate Y se metieron Cuatro horas Porque era De español a inglés De inglés a japonés Y de japonés Para atrás Y después para atrás La respuesta Y después para atrás La cadena Era una historia Era una historia Era una historia Era una historia Por suerte Mike Trout Es un solo Traductores Para ahí para acá Para ahí para acá Pero uno Y como te dije La humildad De esos tipos Son caballos Son caballos Un rondón Que es Un rondón Que es un caballero También Tú que estás Acerca de Chojay ¿Es verdad Que Chojay Extraña a Candelita? Porque Candelita Era el tipo Cada vez que Chojay Metió un jorrón Candelita Salía y lo arrasaba Chojay debe estar llorando Chojay debe estar llorando Lo va a extrañarle Lo va a extrañarle Lo va a extrañarle Lo va a extrañarle Es increíble Candelita Es increíble Pero no Volviendo a la pregunta De hacerle Sí Es rodeado De tantas estrellas En el club Uno se siente Uno se siente Uno más Y la humildad De esa gente Y lo que hacen En el terreno Uno disfruta Eso Uno disfruta Ver un Otani Lanzar a 100 millas Caminarse De 7-8 innings Y después Durante el juego Venir y sacarte Una bola Sacarte dos bolas Es una lástima Que Trao no pudo jugar Tanto tiempo Este año Pero es otro pelotero Pero es otro pelotero Que uno también disfruta Igual que Rondón También Son peloteros Son estrellas Son estrellas Son tipos Que no están firmados Por 200 millones Y pico Por gusto Son peloteros Que se lo han ganado Y eso Enorgullece a uno Tenerlos al lado Y eso fue Como te dije Eso fue una de las cosas Que más me motivó Regresar para ahí Poder Poder tener Cuatro años más Al lado De esos De esos De esos tipos Porque son Son fenómenos Y cuatro o cinco Bates firmados Por ellos también Más Y más todavía Más Le voy a poner Alarma Porque hace rato Te estás tirando Le voy a poner Alarma Le voy a poner La hoja de la cama Mía Le voy a poner Para arriba Eso Le voy a poner El horror 60 De Otani El horror 60 De Otani Le voy a quitar uno Y cuando vayamos A Detroit Cuando vaya a Manzanilla Y vaya a Cuba Te lo voy a dejar Oye, mira Sí, saludos A todos los que han escrito En el chat Desde Dominicana Chelo Santana Uno David es de Rusia Hasta Rusia Están ahí Conectados No, no Hasta de China Hasta de China Pasiva David Pasiva Ay, igual de la cruz A Royce A Manuel Hernández Ernesto Díaz Ramos También Con el programa Ismael Dice Esperemos que Como te dije Se arregle esto De la asociación De jugadores Con MLSB Y todavía Hay algunos lanzadores Abridores de experiencia En la agencia libre Esperemos que todavía El equipo Siga haciendo Algunos movimientos más Y agarre por lo menos Un par de lanzadores Más en la rotación Porque ya Ya en el bullpen Ya por lo menos El equipo Hizo un buen contrato El surdo Que era de los meses Que un buen piche A los buenos números A Aaron Luke Trajeron a Ellos trajeron a Michael Lorenze Que estaba conmigo Con los rojos de Cincinnati Que lo quiere poner En la rotación también Que ese sería Otro brazo bueno Y que es un lanzador Con bastante experiencia Oye, si entrara La Demir Gutiérrez Ahí contigo No, La Demir Gutiérrez Recuérdate que Lo acaban de subir Y está empezando ahora Sí, sí, sí Pero de momento Se forman algo En el cambio A mitad de temporada Y el blague Clasifica ahí Ellos trataron El equipo trató De volver a cambio Tratar de coger A Luis Castillo El dominicano O a Sonny Gray Que Sabe Que son dos lanzadores Muy buenos Y eso Eso es lo que le falta Al equipo ese Ese es el talón De Aquiles Ese equipo Tener por lo menos Dos o tres abridores De punteras Que ayuden al equipo A ganar Dos o tres abridores Que te ganen Por año 15, 16 juegos Por otra vez Que es el problema De los últimos grandes liga O sea, el pitch over No, y como te digo Muchos abridores Dieran la vida Por llegar a los angelinos Porque con ese light no Que tienen los angelinos Así mismo Los abridores pueden decir No, aquí yo voy a ganar Camino, camino Mínimo 12, 13 juegos Exactamente Con ese light no Esa gente Ese equipo llega Al noveno inning Perdiendo Y no te asombra Que te voltee en el juego Aunque ahora Habrá algún Que otro pitcher Que le coja un poco de miedo A Joe Maddon Que tú sabes Que tiene Tu historia Que ahorita Estaban preguntando En el chat Sobre tu relación Con Joe Maddon Que tú sabes Que él Bueno A Chamba No le puedes mencionar El nombre A Joe Maddon No, tú sabes Mira Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa La temporada regular Es una cosa Y los play-offs Otra Por lo general Todo Manny En una post-temporada Trata de Abusar Lo más posible No vamos a poner la palabra Abusar Darle dos días de descanso En la post-temporada Si tú picheas hoy Y puedes pichar mañana Y puedes pichar pasado Y tras pasado Ellos lo van a hacer Porque es un torneo Cortico Que no puedes patinar Un juego que tú pierdas Te puede costar la post-temporada En la temporada regular En mi experiencia con Joe Este año Para mí es un secreto Que yo soy un pitcher Que puedo tirar Cinco agos Dos innings Un inning Cuatro agos ¿Me entiendes? Yo soy un pitcher Que yo Te voy a hablar claro Yo no necesito Un sering Yo soy sering Y soy cerrador a la vez Yo no necesito Un lanzador Que me acomode los juegos A mí Yo lo puedo hacer Ese trabajo Yo lo puedo hacer Te lo puedo hacer Un día O el otro día Descanso Y te lo puedo volver a hacer Al tercer día Ve picharte Cuatro entradas En tres días Yo lo puedo hacer Porque tengo la habilidad Y me preparo para eso Y con respecto Volviendo al tema De Dios Mado Yo Tuve una buena experiencia Con él este año Me usó Como tenía que usarme Me dio mi respeto Me dio mi lugar Que me merezco Que no me lo dieron No me lo dieron La dirección No es que esté hablando mal De nadie Pero la dirección nueva Que entraron a los Roses Cincinnati Y mis dos últimas temporadas No me dieron No me dieron el respeto Y el lugar Que yo me gané Después de que Charman Fue cambiado De ahí Ve Que fue un respeto Y con mis números Y mi trabajo ahí Eso yo me lo gané Y entonces Esa dirección nueva No me dio ese respeto Y entonces Ya mis dos últimas temporadas Y con Cincinnati No estuve contento Y entonces Cuando llego a los angelinos Que me dan esa Me dan carta abierta De hacer De ser yo mismo Eso es una de las cosas Que me motivó A tener el gran año Que yo tengo Que no tuve que estar Que si Coño Que si no me ponen Que si me están metiendo Con el juego temprano Que si esto No 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 El hombre me usó Como tenía que usarme Cuando él quería asegurar Su juego Me ponía A sacar 5 aos Me ponía a sacar 4 aos O me ponía 2 innings O me ponía a sacar El noveno inning Nada más Me entiende Pero ya cuando el equipo Se dio cuenta De que ya no íbamos Para ningún lado Entonces me dijo Ya tú No vas a pichar Más de 3 aos Vas a lanzar solamente El noveno inning Él me llamó Para la oficina Y me dijo Ey Ya nosotros No tenemos chance De clasificar Ya no vale la pena De que yo te ponga A sacarme 4 aos ¿Me entiendes? Ya si el juego Llega al noveno inning Y está la situación De salvado Te vamos a poner Si no está la situación De salvado No te vamos a poner Para que salves tu juego Te vamos a dar tu descanso Exactamente Te vamos a dar tu descanso A veces yo me metía 3 y 4 días sin lanzar Ya después que nosotros No teníamos chance De clasificar Yo me metía 4 días Sin lanzar Y estaba mi brazo fresco Es decir Que yo no tengo Mal experiencia con Joe Me llevó Como tenía que llevarme Y me dio Toda la dirección Empezando por el dueño Del equipo Hasta el último entrenador Me dieron el respeto Que yo me merezco Y supieron Supieron llevar El legado mío Todo lo que he hecho Durante mis 7 años De Grandes Ligas Ellos supieron Valorar el trabajo mío Y me dieron mi respeto Mi espacio Me dijeron Tú Haz lo que tú quieras Esto es tu área Ve que eso es muy bueno Que hay mucho Muchos entrenadores Y muchas direcciones En Grandes Ligas Que no te dan ese espacio No te dan ese respeto Cuando yo llegué Allí a los angelinos El primer día De entrenamiento Me llamaron Para la oficina El director del equipo Los dos entrenadores Picheo El gerente Y los asistentes Gerentes Y me dijeron Aquí Tu tarea es esta Este es el plan De trabajo tuyo Lo demás que tú hagas Ya eso es cosa tuya Pero este es el plan De trabajo tuyo Que me dieron mi rol Desde un principio Yo llegaba A Spintrainer Con Cincinnati Y le decía El primer día De la oficina Cuando era la reunión Con los entrenadores Oye El rol mío ¿Cuál va a ser? No, todavía no sabemos Como que todavía no sabemos Con todo el legado Y con todo lo que yo he hecho aquí ¿Cómo tú no vas a saber De que yo soy tu piche Del noveno y ni algo? Y entonces Esa era una de las cosas Que ya yo empezaba Con el pie izquierdo De los campos de entrenamiento Con esta organización ¿Ves? Y no te estoy diciendo No le estoy echando Tierra Ni estoy hablando Más de nadie Pero si Ya tú has hecho Un legado En un equipo En una organización Y has hecho el trabajo Desde que comience El entrenamiento Tienes que decirle A tu principal Lanzador de atras Del bullpen Oye Tu trabajo es este equipo No te vamos a estar jodiendo ¿Me entiendes? Esto es lo que tú tienes que hacer Y ya ¿Me entiendes? Para que el atleta Se concentre durante el entrenamiento Y hacer el trabajo Que tiene que hacer Y eso no me No me daban esa oportunidad Y entonces Sin embargo Los angelinos llegaron Mi primer año con ellos Y de una vez me dijeron Este es tu trabajo Esto es lo único Que te toca hacer aquí No queremos que hagas mal Ni que hagas otra cosa De otra galaxia No Al esto Y lo demás Y lo demás Déjanos nosotros Que vamos a estar contentos Y eso es una de las cosas Que motivó a mí ¿Me entiendes? A tener el año que tuve Que me dieron mi espacio Me dieron mi lugar Pero por eso Pero por eso te digo Yo no tuve mala Yo no tuve mala experiencia Con Joe Para mí Un tipo Bien experimentado Como mani Un mani Ganador Ganador Y sabe hacer bien Los movimientos Y sabe hacer Cuando la cosa se aprieta En los juegos chiquitos Sabe hacer bien Los cambios Y sabe mover bien Las fichas Las fichas Con su jugador Y no es un mani Que eso Que espera Que el piche No, no El primer patinazo Que tienen los abridores Al momento Él lo está quitando Ya sea en el segundo inning En el tercero En el primero Ese sí no espera Y de una vez Me es bullpen Que pase lo que pase Mañana es otro día Pero el juego de hoy Él siempre lucha a ganarme Y entonces Eso fue una de las cosas Que a mí me gustó Con un mani Y así Tú tienes que Que valorar muchas cosas ¿Me entiendes? Bueno Aunque tú Has sido Como dijimos hace un rato Muy Muy frecuente En nuestro programa Siempre quedan Muchísimas preguntas Y temas Por compartir contigo Pero por supuesto Hay más vida Hay más tiempo que vida De la otra Claro Tranquilo Y pronto Si Dios quiere Tendremos Encuentros personales Después Coordinaciones De otros temas Otros espacios Que podamos hacer Próximamente Y bueno Por lo menos De mi parte Una vez más Te digo Agradecerte Por la presencia Aquí Un programa Tan especial Como la entrega Los premios Sin complejos Y la camisa Tuya Que bueno Se convirtió En una camisa Dos gorras Y dos pelotas Pero muy complacido Una vez más Por mi parte Y muchísimas bendiciones Para ti Para tu familia Y pronto Si Dios quiere Gracias Gracias Igualmente Muchas bendiciones Para ustedes También ahí Y gracias Nuevamente Por la invitación Y nada Tú sabes De vez en cuando Yo entro Y hoy fue un día De cámara De televisión Mañana o pasado Cuando se desprograma Es un día De pura jodera Con la gente En el chat Y ya tú sabes Yo siempre estoy ahí Siempre aunque sea Diez, quince minuticos Estoy dentro del chat Y veo el programa Y nada Agradecerle a todos A toda la gente Que estuvieron en el programa Gracias por Estar conectados Eso ayuda mucho Al programa Y eso Y nada Aquí estamos Bueno Falsa Hoy te voy a dejar Falsa Tú que hacía tanto tiempo Que no estabas aquí en el show Hoy tú vas a cerrar el show Fíjate Te vamos a dar esa Sí coño Es que la gente La gente está obvia Oígame Oígame Que chico Hoy nos gusta Esos chicos Oí Falsa Dice que Riffes Dice que Riffes La camisa Que tú tienes Puesto Muchacho Mi loco Estás loco Tú Estás loco Tú Estás loco Eso no se toca Muchacho Oígame Oígame De verdad Raíces Me encantó Primero Reiterar las felicitaciones Por el contrato Cuando me enteré Cuando lo leí Lo leí Lo leí aquí Lo leí Con Con su incompleto Lo de tu contrato Me alegré muchísimo Porque Me presentí Eso que habías dicho De De que tú querías un contrato No de un año Sino un contrato De varios años Y yo me alegré mucho En ese momento Merecí un contrato De más de un año Merecí un contrato De más de un año Y un contrato Así Así No un contrato De 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 menos calidad Desde el punto de vista contractual Felicitaciones Muchísimas Felicitaciones Por ese contrato Sé Lo sé Que eres uno De los De los Pitchers Y de los atletas cubanos Que más trabaja Dentro de la MLB Porque te gusta Porque Porque vives arriba De eso Y Y sé que Yo creo que Los angelinos Van a tener Muy buenas oportunidades En los años Enider Si realmente Su director Su nuevo manager Organizan una buena Elignación De picheo Creo que van a tener Muy buenas oportunidades Para estar empleados Y para llegar A Hacer falta A serie mundial Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Porque es lo que tú dices Tienen una delignación De películas Solamente ajustar El picheo abridor El área del picheo abridor Exactamente Y yo creo que están En la comida Creo que están en la comida No tienen nada Que enviarle A ningún otro equipo Y bueno Tienen a rey ser Por cuatro años ahora Porque ahorita Estaba diciendo Ahorita estaba diciendo De hacer ¿Cómo tú te sientes Entre esos dos estrellas? Óyeme Esos dos estrellas Dicen entre ellos Usted sabe Quién es ese tipo Es el mejor Colombofico De la Florida Obvíate eso Obvíate eso Seguro Seguro Gracias Raizem hermano Gracias verdad Por compartirla Aquí tú sabes Que tú eres monitor de chat Tú no puedes faltar Tú no puedes faltar Aquí No, no, tranquilo Tú sabes que yo siempre estoy ahí Yo siempre estoy ahí Y siempre me cuelo Y comparto Que sea el ratiquito Ahí con ustedes Tú sabes Tú sabes que eso Eso Ese es el plato diario Están demandando Felicitaciones ahí Bueno ahí está Todo Un placer Un placer Él reunió Él reunió el chat Hoy Entre la camisa Él con su carisma Y con las cosas Que estaba hablando No, no La camisa La gorra La pelota En fin Acabas Acabas Nada más Los bates Que tenés que diseñar Ahí No No Me toque Los bates No, no, no Oye, Edgar También gracias Por habernos acompañado Desde Uruguay Gracias Un saludo también Un saludo Hay que saludar a Gerrito Gerrito Oye, Gerrito estaba de día Desde día libre Le dieron día libre Day off Llevaba varios días lanzando Y tenía el brazo cansado Y Gerrito tenía el peso cansado Hoy estaba de día libre Oye, gracias entonces Gracias a todas las personas Que se conectaron Dale, dale, dale Que quiero Gracias a todas las personas Que donaron Gracias Royal Security Gracias a las personas Felicitaciones A los ganadores Oígame Oígame Premios de película Hoy Camisa Borra Pelotas firmadas No se pueden quejar Gracias a todas las personas Que se conectaron A través De todas Las redes De YouTube De Facebook De Twitter Gracias a todas las personas Por seguirnos Recuerde Este es el show Es incompleto Que Van a ver ahora Unos pequeños Cambios Para mejor Como dice Coajiro ¿Qué hay hacer? Sí, me toca Por la parte de producción Sí, por eso estoy tirando Para allá también Porque te toca Te toca Señoras y señores Nos estamos viendo Pronto 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 Nos estamos viendo Sí, a este canal Recuerde Swing completo En las redes sociales Estamos en Instagram En Twitter Estamos en Facebook En YouTube Suscríbase Dele a la campanita Para que Le lleguen las notificaciones Y por supuesto Usted Quédese con nosotros Para otros encuentros Sí, señor Yacer Gracias Lo quiero Wakanda forever No, no, no No, no No